Que hermoso wey, no puede ser, me encanta cuando pasan esas cosas, a ver, saque el micro, saque el micro, ajá, sácalo del cable, ¿Viste? Ahí, ahí, así, así, listo, se emociona y se orina, no mames, que increíble, ya vas de todo eso. La mañana aquí en su nuevo FM de confianza, mientras tanto, sean todos bienvenidos, son las 9 de la mañana con algunos minutos de este jueves, jueves 21 de marzo, en donde por lo menos en la Ciudad de México las temperaturas bajaron dramáticamente, creo que desde anoche ya se sentía con cierta claridad, pero ahí en la tarde hacía un sol de esos tostadores, un sol sudón, a dejarlo muy muy claro, y hoy en la mañana amanecemos a un poquito más de 10 grados aparentemente, lo cual solo habla del fin de los tiempos, de las 4 trompetas del apocalipsis, de osos polares completamente disminuidos, hambrientos, recorriendo diferentes continentes en busca de alimento y venganza, de droga, y de droga, crack, alimento y venganza, la saga de los osos polares, así es, queridos gorilas, pero en fin, es jueves, jueves de invasiones, y aquí está el señor Cristian Adler, ¿cómo estás mi querido amigo? Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal tu mañana? Pues prefiero que esté helado, bueno no helando, pero que esté más frío, que haga calor. Sí, yo también. Porque cuando te des mañanas y hace calor, te sientes así como podridísimo, entonces la podredumbre es mejor creo que en frío. Sí, yo también, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, porque, ay no, es horroroso, bueno, levantarse después de haber dormido pocas horas y sudando ya con el calor es peluznante, no, no, no. Entonces prefiero pues justamente climas, hablando de osos polares, pues no polares, pero sí fríos. Ahí está. Sí, no, es completamente razonable, yo también lo prefiero, absolutamente. Por otro lado, lo que sí noté muy claramente fue mi poca previsión, o más bien la sorpresa que me llevé con este clima, porque usualmente cuando empieza a subir la temperatura, dejo de utilizar cobijas. Me duermo ya sobre la cama, tal vez con una sábana o algo así, y hoy en la mañana sí lo resentí, mi querido amigo. Yo tengo un problema, Benjamín. ¿Cuál es? Yo no puedo dormir, aunque haga mucho calor, yo no puedo dormir sin edredones ni colchos. Ah, he escuchado, he escuchado ese síndrome. Es un síndrome. El síndrome del nidito. Sí, justo entonces, aunque haga calor, necesito dormir con esta especie de protección, es como un escudo. Contra lo que la naturaleza planea hacerte en la noche. Sí, nunca sabes si puede llegar un animal salvaje. Un oso polar. En plena ciudad de México. Adicto al crack, adicto a la venganza y adicto a la comida. Ajá, entonces mejor protegerse, pues con... Bueno, creo que lo pienso, tal vez unas sábanas de algodón no puedan ser protección contra... Contra un oso... Un ursus. Un ursus crackios. Cracki. Pero bueno, aquí estamos dispuestos a cambiar al mundo. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu semana, querido amigo? De la chingada. ¿De la chingada? Sí. ¿Por qué? Mi computadora se jodió. No puede ser. Pero no... Y se ve que tú tienes una relación muy intensa con ella. Sí, ¿te acuerdas que Antier... Benjamín... Sí, Antier me avisó que no había descargado aún el archivo de audio que me mandan... Ajá. ...de cada programa. Entonces le conté que sí tenía de pura casualidad todos los audios guardados. Sí, sí, sí. Pero no, bueno, al parecer se salvó lo que hay adentro del disco duro. Ajá. Entonces voy a poder recuperar todos los programas que ya tengo ahí, incluyendo los audios y video. Entonces no hay mayor problema. Ok. Pero más allá de eso, sí, me las he visto negras con... con mi computadora. Maldita máquina. Que todo fue del... no les recomiendo vivir... bueno, no... ni usar computadoras. No, no les recomiendo... ¿No les recomiendas vivir a la banda? Sí, no, muéranse todos. O sea, por su bien, obviamente, no porque les decía algún mal. No, porque todo se destruyó, el mundo se derrumbó cuando... cuando cambié de Windows. El Windows, creo que 8, al Windows 10. Entonces mi computadora no lo aguantaba y se empezó a destartalar hasta que ya colapsó hace 5 días. Neta. No, 7 días, de hecho. Entonces, bueno, todo sea por el medio ambiente y la juventud. No tiene nada que ver. Pero se vale, se vale. Le dedicas tu computadora y su cepelio a la juventud y al medio ambiente. Sí, y a Prince. Ahí está. Se me hace una gran, eh... gran dedicatoria, querido amigo. Sigue rockeando en el... en el infierno. Keep on rocking with those five pants. Ahí está, señores y señores. ¿Y qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal el seminario? Pues justo me... ¿Qué recorrieron? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta gente se desmayó? No se desmayó nadie, pero bueno, caminamos desde el... ¿dónde fue? Desde Metro Hidalgo hasta Escapotzalco. Venga. Desde Metro Hidalgo hasta Escapotzalco. Sí, recorrimos toda la vieja colonia Guerrero. Luego todo Tlatelolco. La zona de Tacuba, pero la zona al norte. Y finalmente Escapotzalco. Fue un viaje mágico. No, suena mágico. Los metí a un templo... a un templo mexica. No, bueno, no mexica. Bueno, sí mexica, pero de México Tlatelolco. Que está bajo un estacionamiento en un centro comercial. Descubrieron un templo hace como... ¿Cómo? ¿En serio? Sí, hace como seis años iniciaron la demolición de un... De un predio, de un predio. Y cuando estaban así... bueno, removiendo los escombros y empezando a acabar para hacer los cimientos de un centro comercial. Se encontraron con el templo de Hecatl, Quetzalcóatl. Entonces, pues obviamente el gobierno no se atrevió a expropiar. Ajá. Entonces, lograron hacer como una especie de... de ventana arqueológica. Ahora suena mucho ese concepto. Ventana arqueológica. Sí, que vas caer en la calle y de pronto hay unos vidrios y puedes ver a través si está el templo. Ah, claro. También hay en... Hay uno en Argentina, en la catedral y otro. En el Centro Cultural España y uno. España y otro. Ahí estaba el... este... creo que el Calmecac. Ajá. Ahí estaba. Bueno, no importa. El punto es que conocieron ese lugar. Ajá. Nos la pasamos muy bien. Y el siguiente va a ser en dirección al Tepeyac. Rumbo al Tepeyac. Rumbo al Tepeyac. Junto a todo México. Sí, junto a todo México. A ver a nuestra madrecita morena. Ahí está, señoras y señores. Con las lágrimas, arrasando las mejillas y las mejillas del color de los duraznos. Y muchísimos niños pastores tocando canciones. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Así es, Benjamín. Entonces estamos aquí dispuestos... No quiero hablar ya de China. Ya me harté de hablar de China. Ya te hartaste. Ya. Ahora les voy a hablar de los beneficios del cacahuananche. ¿En serio? Sí. Muy bien. Pues miren, el cacahuananche es un jabón hecho ancestral con conocimientos ancestrales. Ancestral como ancestrales de China. Sí, como ancestrales de China. Ajá. Este es de Guerrero, muchachos. Ajá. Y de Morelos también. Y bueno, el cacahuananche, si ustedes tienen algún problema, por ejemplo, con su piel, la suaviza, la humecta, al igual que su cuero cabelludo, por si presentan algún problema de calvicie, lo pueden utilizar. Tal vez ustedes hayan visto el cacahuananche por su particular envoltura. ¿Cómo es? Es una caja así amarilla que sale con unos dibujos, pero extremadamente cutres, de un hombre sin pelo y luego con pelo y una mujer sin pelo y lo mismo, ¿no? ¿No es una caja verde más bien? Pues yo he visto una amarilla. Ah. Es casi este hecho casero, bien casero, pero bien casero en los años, en el 55, 60. Cacahuananche. Cacahuananche. Es la planta del futuro, Benjamín. ¿Y dónde se compra, mi querido amigo? Pues, ¿tú la vendes? Sí, aquí traigo. Con mis gelatinas del Politécnico. Entonces, hoy el programa se va a dedicar sobre el cacahuananche. Solo al cacahuananche. Ahí está, señoras y señores, lo tienen clarísimo. Regresamos después de las siguientes canciones. No se vaya a ningún lado, Invasiones. En su No FM de confianza, jueves de invasiones con el señor Christian Ader, hoy dedicado al cacahuananche. En efecto. No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Es un fondo engañoso, porque el programa de hoy se dedica a las dignísimas virtudes y siempre ponderables... Propiedades. Propiedades del... Cacahuananche. Cacahuananche, querido amigo. Una planta que nuestros ancestros atesoraban. Y su conocimiento... Una planta sagrada. Una planta de los dioses, una de las plantas de los dioses. Bueno, querido amigo, pues que estoy un poquito yo... Desubicado. Pues en el desubique, pero también en la excitación y en el interés, porque nos caíste de sorpresa y nos sorprendiste con esta noticia. Hoy el programa es sobre el cacahuananche. Sí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo se empieza a hablar del cacahuananche? Platícanos. Bueno, tenemos que regresar a la época mexica. Ajá. Más o menos ahí, al parecer, se desarrolla la domesticación de esta planta mágica de los dioses. Ajá. Tampoco lo planifiqué tanto. ¿No? Ya se acabó. Ya no vamos a hablar más. Ya acabó el programa sobre el cacahuananche. El cacahuananche. Nos vemos la próxima. ¿Tú consumes cacahuananche? No, lo necesito. ¿No lo necesitas? No. ¿Nunca has tenido problemas de cabello? No, tengo el problema... Bueno, el problema es que tengo demasiado cabello. Tienes demasiado cabello. Sí. Un exceso de testosterona espectacular. ¿Te considerarías un ejemplo de lo que la testosterona le puede hacer a un hombre? No sé, porque, por ejemplo, tengo la voz muy aguda. Ah. Entonces, ¿no lo sabes? No lo sé, Benjamín. ¿Te imaginas que hablar así? Sería muy hermoso. Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están? No, bueno, fue una linda introducción para promocionar todo lo que nos da México, ¿no? La tierra. Entonces. Esta tierra bendita, llena de regalos sagrados. Justo cada programa vamos a hacer una cápsula sobre todos los regalos que nos da nuestra tierra. ¿Y qué vive el cacahuananche? El cacahuananche. Más adelante hablaremos, por supuesto, también de los beneficios de la moringa. La moringa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿también sabes cuál deberías considerar? No, dime. La tunita esta morada que le ponen a ciertas bebidas y también al mole de olla. ¿Tunita morada? Ajá, una tuna morada que es muy ácida, que le da mucha acidez a lo que le pongas. A los platillos. Y supuestamente es muy buena contra el cáncer y buenísima para problemas gástricos, por ejemplo. Fíjate, no, es que la naturaleza... Alguien allá afuera lo debe saber. A ver, si alguien se acuerda cómo se llama esta tunita morada... Tunita morada. Que le ponen a licuados y cosas como para alivianar la indigestión o la acidez, cosas por el estilo. Y también se le pone muy claramente al mole de olla. Por favor, comuníquense y avísenos a robano.fm-radio. De hecho, esto se acostumbra, la tradición es ya preparar el mole, por supuesto, con este fruto, este fruto sagrado. Y untarlo en sus partes. Ajá. Entonces, bueno, si tienen alguna dolencia, algún malestar, pues no duden en tomar... Entre más espeso sea el mole, mejor untárselo en todo su cuerpo a manera de mascarilla. Ajá. ¿Eso es cierto? No. Ajá. Evidentemente no. Por supuesto que no. Ya, estás desconcertando a la banda, Nader. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy contigo? ¿Te despertaste de lejano a China? ¿Te está pegando la xenofobia, más bien? ¿Amaneciste con un arlequín? ¿Amaneciste con un arlequín? Qué perturbadora imagen a la David Lynch, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Por acá Marta Barba se comunica muy, muy puntualmente y dice... ¿Qué pasó con China? No es que tenga nada contra el cacawananchi, pero me acabo de unir. Pues, Marta, estamos... China sigue ahí. China no se va a mover. Estás siendo testigo de un colapso nervioso, básicamente. Llevamos, creo que esta es la novena u octava emisión de nuestra historia sobre la xenofobia. Octava. Octavia. Octava, ¿verdad? Octavia. Octavia. Octavia Augusta. ¿Sabes qué te está abrumando? ¿Qué? La cantidad de programas pendientes a editarse. Sí, ay, siete, siete programas. Ajá. Eso es lo que te está abrumando, Marta. Sí, es que la verdad no tengo tiempo porque, miren, soy una persona ocupada. Pero bueno, ya que insisten, pues vamos a tener que hablar de China. De los mingos. Lo lograste, Barba. Lo lograste. Lo lograste, Barba. Marta Barba, ¿conseguiste centrar y ajustar la mirilla de este fusil llamado Jueves de Invasiones? O sea, hay mil trescientos millones de chinos dispuestos a hablar de China. ¿Mil trescientos solamente? Yo creo que más. Bueno, por lo menos en China continental, en la República Popular. Y hay, digamos, trescientos millones más ahí en Taiwán, en Japón, emigrantes, unos cuantos aquí en la Colonia Guerrero. Pero bueno, yo quería hablarles de los beneficios de una planta mágica de los dioses. De los dioses. Y ya nos dijeron la otra planta mágica que debiéramos abordar también. El Shoconostle. El Shoconostle. El Shoconostle. Divino, divino tesoro. Divino tesoro. Tesoro botánico. Exactamente. Pezón de los dioses. Pezón de los dioses. Pezón de los dioses. Ahí está. Karushka Latenoska también se comunica. Dice, creo que la palabra que buscan es Shoconostle. También le mandamos un saludo muy apretado a Tadei, que nos dijo cuál era la palabra. Arroba Cuatl dice, la turnita moderada podría ser el Shoconostle. Exactamente, querido amigo. Lilia del Rocío Mont dice, Benjamín, se llama Shoconostle. Saludos a todos. ¿Cuándo suben los programas? No he podido oírlos. A ver, les puedo proponer algo. Los puedo subir sin editarlos. O sea, nada más audio y video y ya. Sin imágenes ni nada. Pues también puede ser, Nader. También puede ser. También puede ser. Puede ser una cosa que... Pues no. ¿No? Puede ser, no, no soporto. Tienes un nivel. Tengo un nivel. Mantienes una línea. Respeto la tradición. Hay una jerarquización editorial. A ver, les prometo que esta semana... No sigas prometiendo. El lunes, el lunes hay uno. Nader, no sigas prometiendo. Bueno, no prometo nada. Déjalo ir. Veremos qué ocurra. Oye, pero los... Recordemos que la próxima semana, por ejemplo, no hay invasiones. Ah, no hay invasiones. Porque tengo yo compromisos fuera de este país. Pero puede ser una semana interesante que tú utilices para no satisfacer mi inquietud. Porque pues yo ya escuché todos los programas, ¿no? Satisfacer mi inquietud. Quiero... Pues sí, hay mucha gente allá afuera que te lo demanda ya. ¡Judas! ¡Judas! No. ¿Sabes por qué, verdad, Judas? Claro que sí. ¿Escariote? Sí, 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 sí. Pero es que, ¿sabes qué, Nader? Tú te propusiste ser famoso en algún momento de tu vida. No te lo propusiste ser famoso. Y la gente se enamoró de ti. Y el amor es muy complejo. El amor es demanda, mi querido Nader. El amor es muy complejo. Sí, sí, sí. Ni duda, éxito. El amor es muy complejo. Así es. Pero bueno, Benjamín, pues hablemos de los Ming. Los Ming. Pero antes de hablar de los Ming, platícanos un poquito... Más del Cacahuananche. Platícanos de las ventajas del Cacahuananche. No de... ¿Cómo hemos llegado a los Ming, mi querido Nader? ¿En qué año estamos más o menos? ¿Cómo nos ubicamos? Etcétera. Estamos en el siglo XIV. La dinastía Ming comienza oficialmente en 1368. ¿Y cómo llegamos a los Ming? Bueno, previamente, después de... La dinastía Ming fue la que presentaste como la última dinastía. Penúltima. La penúltima dinastía de... Después de ellos siguen los... De los grandes imperios japoneses. Pero la última... De los grandes imperios japoneses. Japoneses. Imperios chinos. Hoy está Benjamín. Primero nos traiciona, va a viajar a otro país. Ajá. Enemigo de este... De nuestra gran potencia que estamos analizando. O sea, cambió el yuan por el poledoso dólar. En segundo lugar, ahora, no conforme con eso, habla de Japón. O sea, le entregó todo el territorio chino a Japón. Gran enemigo. Perdóname, Nadiel. No, bueno, todos cometemos gazapos. Y ya viste, hasta me diste... Del susto le di hipo. Me diste del susto de hipo. Bueno, primero estaban los Song. Y cuando los Song, digamos, claudican, su poder ya está totalmente... Así porque los Song nunca pudieron homogenizar el territorio chino, unificarlo. Había otras dos dinastías. Una era... No eran chinas, de hecho. Una era, digamos, mongola y la otra era sino-tibetana, pero no china. Entonces llegan los mongoles, ven este vacío de poder en el territorio chino, invaden e imponen una nueva dinastía, ¿no? Concretamente se les llamaba los Yuan, el primer gran Khan, que era tanto Khan como emperador. Era Kublai Khan, nieto de Gengis Khan. Y a partir de eso, durante 350 años, los mongoles van a dominar el territorio chino, al igual que otros territorios en todo el mundo conocido. Por ejemplo, en Irán, en el territorio ruso, etcétera, ¿no? Pero llega un punto en que los mongoles ya están totalmente... ya están cineizados, por supuesto, ¿no? Aunque siguen hablando su lengua originaria, que era el mongol. Entonces va a haber una rebelión, una rebelión, una rebelión campesina. Que no estoy hablando de una rebelión de tres personas, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles, que es la de los turbantes rojos. Ajá, esta secta apocalíptica de la que hemos estado hablando. Una secta apocalíptica de una tradición budista, también un poco metida en el Tao, que se llama el Loto Blanco. Era una sociedad secreta. Y la historia de China está repleta de sociedades secretas. Si no me creen, pues vean todo el género. Este gushia, el género gushia es todas las películas de Kung Fu desde los 60s hasta la fecha. Siempre va a haber una sociedad secreta y un gran jefe que se esconde en una pagoda. ¿Han visto, por ejemplo, El Gran Juego? Claro. Bueno, entonces Bruce Lee se enfrentó a ellos, ¿no? Sí, claro. En pleno siglo XX. Entonces, bueno, en el siglo XIV el poder se va a tornar nuevamente a favor de los chinos Han. Bueno, decimos chinos Han, me refiero en especial a los chinos chinos, lo que nosotros consideramos como chinos. Los mongoles, por más cinizados que eran, siguen siendo vistos como extranjeros. Y no nada más por la población china que dominaban, sino también por los mismos mongoles ya en Mongolia, los veían como ni de aquí ni de allá. Ok, como casi casi hoy serían los pochos, casi casi, ¿no? Los pocho. Entonces, bueno. Los pocho. Los pocho. Entonces viene la rebelión de los turbantes blancos en 1351, que es uno de estos, una de las facciones de los turbantes blancos es encabezada por un hombre que se llama Xu Yuan Shang. Este hombre es un monje, de estos monjes budistas pregoneros, o sea, de estos casi casi, un hombre muy pobre, un mendigo casi casi. Y de pronto, al ver el caos que hay en China, como que se suma a este rebelión de los turbantes rojos y poco a poco va ascendiendo a peldaño y se convierte en un líder. Y este hombre que se llama Xu Yuan Shang se va a convertir a la postre en el primer emperador de la dinastía Ming. El primer emperador Ming. Ahí está. Entonces, bueno. Que él es parte de la rebelión. De los turbantes rojos. De los turbantes rojos. Que van en contra del gobierno mongol. Del gobierno mongol. Que es un gobierno mongol que después de, ¿cuánto tiempo habíamos hablado? 200 años. Más o menos. Se ha completamente, pues ha olvidado las praderas y los corceles que lo hicieron fuerte, poderoso e imbatible, que lo hicieron poseedor del imperio más grande jamás conocido sobre la faz de la tierra. Y que se acomodó muy a gusto en las poltronas de las cortes de estos inmensos palacios que llegaron a tomar. Y que fueron perdiendo su esencia mongola salvajona, ¿no? Sí, o sea, como ocurre con todas las dinastías, ¿no? Llegan, pues estamos hablando, en este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo un campesino forja una nueva dinastía. Y en este caso los mongoles, los mayores guerreros que ha visto, bueno, no sé los mayores, pero de los más importantes en la historia. Y de pronto ya son un mero recuerdo de la potencia que tenían, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana va a caer el imperio mongol. La dinastía Yuan se retira. Se retira a Mongolia y van a gobernar como la dinastía Yuan del norte. Pero realmente ya no van a tener ningún potencial para reconquistar el territorio chino perdido, ¿no? Entonces, bueno, en 1363, este hombre llamado Xu se va a enfrentar a otro hombre que se llama Chuyouliang. Chuyouliang es otro, digamos, líder guerrero. Previamente había tomado la ciudad de Nanjing, también conocida como Nanking, que durante los siguientes años va a ser una de las dos capitales de China. Y hasta la fecha es uno de los mayores atractivos turísticos de China porque se le conoce como la ciudad cósmica. ¿La ciudad cósmica? Ah, porque es un mapa. Cuando la construyen... ¿Cómo se llama? Nanjing. O Nanjing. A ver, deletéralo al público. N-A-N. N-A-N. K. ¿Separado o...? No, junto. N-A-N. Y N-G. Nanjing o Nanjing en lugar de K, J. Nanjing. Es muy famosa la ciudad porque hubo cruentas batallas en la Segunda Guerra Mundial ahí. La ciudad cósmica. Y esta es una ciudad diseñada por la dinastía Ming. Existe desde la época Tang. Ajá. Y hay fases de construcción distintas, ¿no? Pero el último, el diseño que va a haber con los Ming se le va a conocer como la ciudad cósmica. ¿Por qué? Porque le hicieron a la usanza de las... En primera, de la Vía Láctea. Ajá. Y en segundo lugar, cada palacio ocupaba como el lugar de una de las estrellas más importantes del firmamento. Ajá. En Nanjing hubo muchas peleas. ¡Wow! Nanjing era una de las capitales de la República de China a comienzos del siglo XX, junto con Pekín. No puedes... Bueno, si ustedes buscan Nanjing, van a encontrar fotos muy escalofriantes. No de... Sí. No de la ciudad, sino de algo llamado la masacre de Nanjing. Sí. Llegaremos a ello forzosamente. Sí, yo en dos programas yo creo que estamos ahí. ¡Wow! Mejor no busquen Nanjing, amigos. Pongan arquitectura. Arquitectura o ciudad o algo así, porque parece que en Nanjing, en unos siglos, llegaremos sin duda alguna, en unos siglos, los japoneses dejaron fluir la más oscura de sus regiones cerebrales. Y... Que el caso japonés es muy oscuro. Vaya, vaya, vaya. Que en el caso japonés es oscuro. Y regresó, sin duda alguna, la impronta de entre más cabezas entregues, mucho mejor. Sí. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! En fin, no lo busquen, amigos. O bueno, sí, pero nada más háganlo en el terreno de... De lo didáctico. De lo didáctico y de lo... En fin. ¡Gore didáctico! ¡Qué fuerte! Vi unas cosas horribles. A ver, gracias, eh. Estaba hablando de arquitectura y... No, pues yo estaba... Urbanización. Yo nada más quería ponerme al día contigo y me destruiste el alma. Gracias. Gracias. Bueno, igual que tú me prohibiste hablar del cacahuananche. No te lo prohibí, te lo prohibió Marta Barba. Bueno, Marta Barba. Que le mandamos un saludo muy apretado, por cierto. Tantaníoc se comunique, dice por acá, Yo sí quería una invasión de plantas mexas curativas. Aunque va, sigamos aprendiendo de China. ¿Saben de qué tengo planeado después de que nos agotemos hablando de China? Yo creo que a mediados de año, ¿no? Bueno, cuando sea, no importa cuándo. Ya estás harto, ¿verdad? Sí. Ya te pegó la sinofobia con todo. Sí. No, 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 la sinofobia... No, la sino... No sé cómo llamarlo, es un concepto muy raro. Eh, no, quiero hablarles de países maravillosos. Ok. Lugares míticos. Ah, qué hermoso. Un recorrido por lugares míticos. Ah, qué bonito. Desde, eh, Oz. Ajá. Hasta Shambhala. Pasando por Aztlán y Asgard. Ah, justo. Ah, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Pues ahí está, señores y señores. Amárrense los cinturones que por ahí, por agosto, cuando vayamos llegando al siglo XXI chino... Esta es la única gran serie que vamos a hacer este año, ¿no? Yo creo. Sí. Sí, en un buen plato. Es que, ¿qué enemigo de Estados Unidos tenemos ahora? De Irán ya hablamos, de Rusia ya hablamos. De Venezuela podríamos hablar, pero tampoco ameritaría 10 ediciones. No, no, no. Un mes por lo menos. Sí. Entonces, bueno, ya encontraremos algún antagonista a la civilización gringa a nivel global, ¿no? Pero bueno, regresando... Por acá también decía Gaur, Nader es toda una figura en las redes sociales. ¿Ya ves, Nader? Muchas gracias. Horror of Babylon dice, saludos. ¿Cuándo hablan de tacos de carnitas? Yo creo que, mira, en unos programas hablamos de tacos de carnitas y el epicentro de los tacos de carnitas aquí en la Ciudad de México es Miss Quack. ¿Miss Quack? Sí. Ah, a ver. Sin duda. Bueno, hasta hace como 10 años, cuando todavía iba a este tipo de eventos donde los jóvenes bailan y cosas así. Y cuando socializas, ¿no? Saliendo íbamos por lo general a Miss Quack. Y había diversos, por ejemplo, estaba ahí también en Metro Coyoacán, unos famosos tacos bajo un puente. Había otros muy buenos en Los Arbolitos. ¿Te acuerdas de Los Arbolitos? Claro. Que acabaron siendo de caballo. Sí, sí, sí. ¿What? Sí. Ah, oh my God. Gaur también nos manda muchos saludos. Te mandamos muchos saludos. Por acá también le mandamos un saludo a Marta Barba. Y bueno, continuamos, mi querido amigo. Entonces. Estamos con este hombre, Shuren Shang, que se va a convertir en el primer emperador de la Anastasia Ming. Él va a pelear en la batalla naval más grande de la historia. Que no es justamente una batalla en la Segunda o Primera Guerra Mundial. Ni siquiera, no sé, trafalgar nada de eso. No. Es en China. Ocurrió en China en el siglo XIV. Cuando este hombre, este Shuren Shang, se enfrenta a sus enemigos. Que él solo tiene 200 mil hombres. Y sus enemigos tienen 650 mil hombres. ¡Wow! ¿En dónde va a ser esta batalla? En el lago Puyang. El lago Puyang es el lago más grande de China. Que es donde se emboca el río Yangtze. Y donde, digamos, se hace un lago y de ahí salen varios ramales del Yangtze. Es un lago enorme. De hecho, en mis pesquisas, averigüé que este es el, digamos, el triángulo de las Bermudas Chino. Pero está en un lago, no en un mar. ¿Qué buscas? Se me hace que le estás pegando a la mesa. Y se escucha. Ajá. Ya. O sea, puedes seguir moviendo tu piernita, nada más no le pegues a la mesa porque escuchaban por ahí un tum 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 tum. ¿Un poltergeist? Ajá, sí, rarísimo. ¿O era yo? No sé. ¿O no? ¿O alguien más? ¿O alguien más? En fin. Ok, Minx. Entonces, 650 mil personas contra 200 mil personas. ¡Qué épico! Ajá, en... Que ya en conjunto es una batalla de más o menos un millón de efectivos, ¿eh? Sí, que más o menos en 2 mil embarcaciones. O sea, la gente no cambia en el lago, prácticamente era una ciudad sobre el lago de peleas, ¿no? Entonces, eran 200 mil contra 600 mil. Este hombre, el primer emperador, tenía como la desventaja numérica, pero tiene la ventaja... Pero tenía el corazón. Pero tenía el corazón y la entrega y cacahuananche. Tenía una gran... Porque, por cierto, en este momento todavía tienen la cabellera larguísima los chinos. Ajá. Todavía no se impone la moda de raparse todo y amarrárselo. Ajá. Pero ya está cuando entran los manchú va a empezar. A mí no me gusta nada eso. Sí lo han visto, ¿no? Que tienen una gran trenza los chinos. Sí, claro. Bueno, eso va a ser moda manchú. Ajá. Eso es importada desde... Pues de las estepas del norte, porque los manchúes no son chinos. Ajá. Pero bueno, la ventaja de este hombre Shu lo que va a tener es la tecnología. Él va a tener bombas de fuego, o sea, granadas. Ajá. Obviamente recordemos que hace más o menos 300 años se inventó la pólvora de una manera, digamos, ofensiva. Entonces va a tener pistolas de fuego. Ajá. Flechas de fuego. Cohetes, pero ya cohetes con, digamos, ya se hicieron estudios aerodinámicos en China. Entonces ya tienen como alerones atrás. Ajá. Para que no se desvíen de la trayectoria. Logren tener mucha más distancia. Justo. Entonces, bueno, eso va a ser como la gran ventaja del futuro emperador de China. Además tienen arma secreta que le llaman la no alternativa. La no alternativa. Es una especie de tapete que va colgado en un mástil. Ajá. Entonces está como empapado y con productos incendiarios. Ajá. Entonces es un gran tapete enorme, como una especie de este, como un tatami. Ajá. Estos de japoneses. Sí, claro. Entonces cuando están cerca del enemigo sueltan el tapete y caen encima del barco y nada puede apagar ese tapete. Ajá. Le llaman la no alternativa porque no hay alternativa para que... Para... Sí, para poder liberarte de eso, ¿no? ¿Pero se quema el barco contrario junto al tuyo? No, 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 no. Es como que lo avientan, lo sueltan. Ah, ok. Lo dejan caer sobre los barcos que ya están junto a los barcos en batalla, diríamos. Sí, pero es este fuego que no se apaga ni con el agua. Más bien que el agua lo alimenta. Entonces, bueno, van a derrotar por completo a los enemigos y ya va a tener por el nuevo emperador del Inestiaming todo el camino para gobernar China y unificarla. Después de varios siglos, por primera vez, un chino Han vuelve a gobernar China. Ok. Y obviamente esto viene de la mano de la mongolofobia, ¿no? Hay una fobia terrible de los mongoles y comienza un genocidio étnico en contra de todos los mongoles que están muy integrados a la población china. Y recordemos que eran parte del ejército, colonos, agricultores, etcétera. Entonces, bueno, los mongoles no van a poder con el nuevo emperador que va a conquistar la segunda capital china en 1368. ¿Cuál es la segunda capital china? Dadú. Dadú. Es como le decían en el último periodo mongol a Beijing. Entonces, Beijing ya va a ser la segunda, ya va a tener el control de la capital norte y la capital del sur. Y en el caso de los mongoles, ellos se van a retirar a la ciudad de Shangdu. Shangdu, conocida por estos lados como Shanadú. Ok. Shanadú está en el territorio actual de Mongó. Bueno, estaba en el actual territorio mongol, ¿no? Entonces, Xu Yuan Shang se va a convertir en el emperador Honggu, el emperador fundador de la dinastía Ming. Que hay, de hecho, cuando siempre, la dinastía Ming es, digamos, el momento en que China se muestra por completo al mundo. Y el mundo está, por decirlo, en vías de globalización. Ajá. ¿Estamos en año, más o menos? Estamos en el siglo XIV, a medias, 1360 y tantos. ¿Qué ocurre en Occidente? Se empieza, este supuesto renacimiento empieza a surgir en la península itálica, un poco en Holanda. Se redescubre la antigüedad y, por supuesto, comienzan los grandes viajes, las epopeyas, tanto del oeste al este como viceversa, ¿no? Vamos a conocer, por ejemplo, al Colón Chino. Pero realmente este hombre lo que hizo, bueno, vamos a hablar de él, fue impresionante, ¿no? Pero bueno, en el caso de este hombre, el problema es que después de la experiencia, digamos, ganada a través de la dinastía Song, de la dinastía Tang, incluso más atrás con los Han, él no va a querer llegar al poder y que empiece a haber amenazas, digamos, de otros pretendientes al trono, ¿no? Entonces, en el momento en que llega al poder va a comenzar una purga, purga de cualquier rival que pudiera, digamos, amenazarlo. Como el padrino. Como el padrino, nada más que aquí van a matar a cien mil personas. Entonces, y al mismo tiempo va a crear la Yan Ye Wai. Ajá. Yan Ye Wai es la policía secreta. Yan Ye Wai. O sea, es el servicio secreto chino. ¿Y sigue eso la fecha? A su manera, sí. Ajá. Entonces, bueno, por primera vez va a haber como un servicio secreto justamente protegiendo el nuevo gobierno de los Ming y que no haya ningún, digamos, rival antagónico para desafiarlos. Y al mismo tiempo van a crear, por ejemplo, el llamado Código Ming. El Código Ming es un código civil y de justicia que nunca había ocurrido algo así en China. O sea, realmente la dinastía Tang, por citar alguna, era mucho más liberal que la dinastía Ming. Era mucho más, digamos, cosmopolita. A pesar de que los Ming tienen ya, digamos, es como la meca de la civilización china, los Tang eran mucho más liberales. En este caso, los Ming hay como un retroceso reaccionario. Porque, una, empiezan a expulsar a mongoles y a cualquier otra etnia no Han de China. Y, dos, porque empiezan a haber castigos físicos y torturas impresionantes, ¿no? Amputaciones de dedos, de orejas nuevamente regresan, de las nariz también, decapitaciones por cualquier cargo. Por ejemplo, un hombre podía acusar a su mujer de que le engañaba y la cortaban la cabeza a la mujer. Ahí está. Cosas así, ¿no? Entonces, hay una reacción ultraconservadora en el caso chino, ¿no? Esto va a bajar poco a poco. Pero, bueno, en los primeros años de los Ming, de hecho, tal cual lo citan, hay que purificar a China de la influencia bárbara. O sea, bárbara se refieren a los mongoles. De hecho, en este momento, en un primer momento, la dinastía se lanzan en contra del cristianismo. Que el cristianismo en China nunca fue así de miles de cientos de millones, pero ya hay un número importante, más que nada de nestorianos. Y esta va a ser la época, en el siglo XV y XVI, cuando la iglesia nestoriana desaparezca por completo. Ah, ok. Nestorianos que habían sido protagonistas de la vida pública, privada y política de todo el imperio durante ya varias emisiones. ¿Eso quiere decir que tenían ahí como más de cinco siglos, por lo menos? Desde el periodo Han. Ahí está. O sea, lo que no querían era ninguna influencia extranjera. Y aquí, poco a poco, ya se va vislumbrando el cierre paulatino de China. ¿Por qué? Por todas las influencias y los peligros extranjeros. Porque al mismo tiempo, obviamente, hay xenofobia dentro de China. Pero también hay un peligro constante de las invasiones de las potencias europeas, que ya están a punto de llegar, por ejemplo, a América, en vías de tratar de encontrar el camino por el oeste hacia China. Entonces, este código Ming va a sembrar el terror en todo el territorio chino. Y al mismo tiempo, va a haber una nueva colonización de China en tierras más al sur, que nunca habían sido, digamos, dominadas por completo por los chinos Han. Por ejemplo, van a ir contra los pueblos Miau. ¿Pueblos Miau? No, no, no es que sean... Gatos. Gatos. Un ser antropo, un gato antropomorfo. ¿Con pulgares? Con pulgares, sí. Algo súper extraño. Ah, te recomiendo mucho esta serie que salió ahora... ¿Qué gatos antropomorfos? Pues casi, casi. Una serie que se llama Love, Dead and Robots, o Robots Love and Dead, o Dead, Love and Robots, o algo así. Salió en la N del streaming importante. Y te va a gustar. ¿De qué trata? Es de ciencia ficción. Es de ciencia ficción. Pequeños cortos de ciencia ficción muy chingones. Y hay uno en donde postulan que la humanidad se terminó cuando alteraron genéticamente a los gatos y les otorgaron pulgares oponibles. De hecho, yo te voy a recomendar otra. Va a ser el 40 aniversario del estreno de Alien. ¿Ah, en serio? Sí, sí. ¿No mames? ¿Ya 40? Sí, 40. ¡Guau! La primera, el Ridley Scott. Sí, claro. Que de hecho se basa... El octavo pasajero. El octavo pasajero. Se basa en otra película que ves, una italiana de horror de los 60. ¿Ah, en serio? Es que se llama Zombies en el Espacio, algo así súper extraño. Es la misma trama de Alien, pero con un zombie. Bueno, el punto es que para celebrarlo van a salir cortos metrajes. ¿Sobre Alien? Sobre Alien del universo de Alien, entre la 1 y la 2, entre la de Cameron y la de... ¡Guau! Bueno, al revés, la de Scott y la de Cameron. Entonces, es recomendable que estén preparados, ¿no? Pero bueno, entonces, porque van al sur y surgen estas llamadas rebeliones Miao. Los Miao son, digamos, lenguas totalmente distintas a los chinos Han. Los Miao viven en el sur y son de las lenguas Homong. Se le llama H-mong. Homong. Ok. Las lenguas Miao, digamos, están un poco vinculadas a las lenguas del sur de Asia. Digamos, Vietnam, Tailandia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezan a enviar y justamente, ¿quiénes envían para acabar con los Miao? Porque incluso el ejército chino se ha olvidado de cómo combatir. No está bien organizado el ejército. Pues van a enviar mongoles. Dicen, ¿quieren que no los expulsemos? Pues vayan a combatir. Muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con tropas latinoamericanas en el ejército estadounidense. Si quieren su green card, pues métanse al ejército, ¿no? Entonces, van a enfrentar a los mongoles, bueno, el ejército chino de raigambre mongola se va a enfrentar a los Miao y, de hecho, van a tener que crear una especie de muralla, como una muralla china, la que está al norte, pero esta va a estar en el sur, se llama la muralla Homong y va a ser de más de 100 millas y lo que van a hacer es expulsar a estos pueblos, a los Miao, que aún existen y estoy seguro que los han visto. ¿Han visto a la princesa Leia de Star Wars? Sí, claro. Las mujeres se peinan así y traen como una especie de, ¿cómo llamarlo? ¿Un tocado? Como un tocado y son mucho más pigmentos, son más morenas y los pueblos Miao y sí destacan mucho entre la población china y lo que van a hacer va a ser moverlos del lugar donde están a la provincia de Sichuan, o sea, los van a deportar y en su lugar van a llegar colonos mongoles y colonos Han. Entonces hay un intercambio poblacional justo para evitar las rebeliones desarraigando a la población nativa de su lugar de origen, ¿no? Entonces, algo también para que conozcan este genocidio que va a haber con el paso de los 100 años porque esas rebeliones duran más de un siglo y qué va a pasar el gobierno de los Ming, el gobierno chino Han, lo que va a hacer es castrar a los niños para que no se puedan reproducir y evitar que haya nuevas rebeliones. ¿Va a castrar a los niños? Sí, sí, va a castrar más o menos a, se supone que como 20 mil niños para que justamente no... Pero la mayoría no sobrevivió a la castración. ¿Por qué? Porque fueron castrados por los mismos soldados. O sea, imagínense cómo fue. No fue una castración, digamos, quirúrgica, planeada. Entonces la mayoría de los niños murió por infecciones justamente, por las heridas de la castración. Y al mismo tiempo los chinos Han van a empezar a casarse entre... con los grupos Miao, digamos, para que erradicar étnicamente esta etnia y asimilarlos a la cultura de los chinos Han, ¿no? De hecho, van a surgir 200 mil colonias. Estamos hablando de 200 mil pueblos. Por cierto, ¿cuál es la población en este momento de... bueno, en ese momento de China? Oscila entre 150 y 200 millones de personas. En el... más o menos en el año 1350. O sea, en China en ese momento habita una tercera parte de la población mundial. En comparación con Europa, pues obviamente no es absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, va... digamos, en ese momento conforme nos acerquemos al siglo XVI y a la llegada de los europeos a América van a surgir ya por primera vez intercambio entre los tres continentes. Primero entre el Atlántico y posteriormente con el Pacífico, ¿no? Se va justamente a fundar la Nau de China. En el siguiente episodio hablaremos de eso, pero México va a tener un papel protagónico. Y ya hemos hablado de eso también, ¿no? Cómo las Nau llegaban y salían y partían de Acapulco, por ejemplo, o de San Blas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, va a pasar algo. Al mismo tiempo, un rival... bueno, ni siquiera un rival. Previamente, en los siglos previos, no era tanto un rival de China. Era más bien como un país que siempre andaba sucumbiendo a los intereses expansionistas de los chinos. Ya va a ser como una potencia que China no se va a atrever como a enfrentar totalmente, ¿no? Me refiero a Corea. Corea va a ser un país que va justamente a desafiar a China. ¿Por qué? Porque cuando expulsan a los mongoles, lo que hacen es sacarlos de la zona del Pacífico. Los van empujando, 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 justo a la actual República de Mongolia. Ahí los van a dejar los mongoles. De hecho, cuando los expulsen del Pacífico, eso va a permitir que los pueblos que vienen mucho más al norte, incluso en la zona de Rusia, bajen. Estos pueblos, por ejemplo, son los manchúes. Entonces, lo que van a hacer los coreanos y los chinos va a ser competir. Competir por tener territorio en la actual, justamente, en Siberia. Entonces, va a haber una competencia importante con Corea. En el terreno económico, ¿qué ocurre, por ejemplo? Va a haber una liberalización de la economía. Van a buscar que el Estado, por momentos, solo en las crisis, no intervenga. O sea, que el Estado esté, justamente... Levitando. Sí, levitando. Y, en este momento, va a surgir justo... O sea, podríamos pensar en una postura extraña y antiquísimamente medio neoliberal. Sí, sí, totalmente. Liberales. Liberal. Sí, en esencia, cuando se habla, por ejemplo, de... Es que también hay como que diferen... Eran, justamente, así, creo que es bueno... Es buen ejemplo para hablar de la cultura china, de los Ming. Son liberales en lo económico y ultraconservadores en lo social y en lo político. Justo como podría ser el panismo o los gringos. Que suena a una forma interesante y también muy inteligente de concentrar el poder de nueva cuenta después de... Pues, siglos de mandato mongol, ¿no? Sí, y en el momento que... Liberar la economía y reconcentrar y recuperar costumbres y fortalecerlas al grado de la parálisis, ¿no? Sí, y justo cuando surge una crisis, llega el Estado y toman las riendas de la economía. Es como una economía... Pues, es muy parecido también a lo que está pasando ahorita en China, con el modelo mixto. Que, bueno, no es tan así, pero digamos que el enfoque de China es liberar totalmente la economía, pero atrás de toda la estructura, digamos, de la burguesía comercial está el Estado chino, ¿no? Y en el momento en que la economía peligre, pues, toman las riendas de todo, fábricas incluyendo, ¿no? Pero bueno... Por ejemplo, en el terreno cultural, ¿qué va a pasar? Ah, pero hay algo curioso hablando de la economía. En este momento, durante años, la ruta de la seda estuvo, digamos... Fue la principal vía de conexión de China con el resto del mundo. En este momento, la ruta de la seda va a empezar a claudicar. ¿Por qué? Porque cuando se descubre la ruta comercial a América, uno, las riquezas de América son insuperables. Dos, desde América pueden llegar al sudeste asiático sin tener que utilizar justamente la ruta terrestre desde Europa hasta China, vía Asia Central. Y tres, lo que va a pasar es que cuando lleguen los europeos a China, vía América, van a empezar a inundar de plata, bueno, española, China. La mayoría de la plata que se mueve en el mundo en el siglo XVI va a ser mexicana. Primero peruana y mexicana, pero cuando las minas del Potosí, no de San Luis Potosí, del Potosí, en Sudamérica ya estén, digamos, en las últimas, va a llegar a la plata mexicana. Entonces, el mundo entero se va a inundar con la plata. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, va a haber tanta plata en el mercado que el precio de la plata se va a desplomar. Y China era una potencia platera. De hecho, hasta la fecha, sí, China sigue teniendo mucha plata, igual que Corea del Norte. Pero ¿qué va a pasar? Va a bajar por completo, ¿no? Entonces, China poco a poco va a empezar a entrar en crisis. Pero bueno, mientras tanto, ellos siguen afianzando su economía y creando obras públicas, ¿no? Por ejemplo, se va a crear una enciclopedia, que es la mayor enciclopedia de la historia. Una enciclopedia que abarca todos los temas, sabidos y por haber, de 22,938 capítulos. ¿22,938 capítulos? Venga. 50 millones de palabras. ¡Guau! O sea, abarca toda la historia desde la época de las dinastías, estas semimíticas, como los Shang, etcétera, hasta llegar a justamente el gobierno de los Ming. Abarcan todo, astronomía, biología, medicina, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que, obviamente, y por supuesto ya hay imprenta en este momento, ¿no? Por ejemplo, ya en cuestiones de, ¿qué había pasado? El Estado mongol había, digamos, desprotegido la urbanización, por ejemplo, ¿no? La muralla china estaba hechañicos. Lo que van a hacer ahora la nueva dinastía Ming va a ser restaurar la muralla china como la conocemos ahorita. Ah, ok. O sea, la muralla china existe desde la época pericristiana, pero el problema es que después de dos mil años ya estaba totalmente destruida. Entonces va a llegar un nuevo proyecto comercial, bueno, de infraestructura para crear una nueva muralla china, restaurándola todo, ¿no? Toda. Entonces, al mismo tiempo, el gran canal se va a restaurar, el gran canal que se había construido para conectar los dos ríos, el Yangtze y el Guangzhou, y se le va a agregar una extensión para llegar a la nueva capital. ¿Cuál es la nueva capital? Bueno, Pekín, que en este momento, con la dinastía Ming, más o menos en el año 1350, más o menos, ahí es cuando ya se construye la ciudad perdida, comienza la planeación de la ciudad perdida. O sea, la gran idea de la china imperial que tenemos en Occidente es la idea de la china de los Ming. Es cuando comienza la gran fiebre en Occidente por los jarrones Ming. Ahí está. Y las lacas, las lacas, estoy seguro que han visto las lacas chinas, que son como estos colores, como objetos generalmente de adorno, que son como de colores, incluso a veces tornasoles y cosas así. Bueno, son lacas, le ponen como una capa protectora a los productos y eso causaba furor en Occidente, ¿no? Al mismo tiempo, las sedas, los frutos, las especias, etcétera. Y las joyas, por supuesto. Entonces, de 1407 a 1420, durante 13 años se va a crear la nueva capital, que es justamente, no tanto la capital, sino la estructura Ming. ¿Cuál es la estructura Ming? La de la ciudad perdida. Si han visto imágenes de Pekín, seguramente han visto imágenes de la ciudad perdida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Obviamente, van a seguir empecinados después de mil años en tratar de conquistar Vietnam. Y lo van a lograr nuevamente, pero solamente, digamos, ocupando temporalmente Vietnam en 1427, ¿no? Pero nunca van a... Ese es como uno de los traumas siempre de China, que nunca pudieron conquistar Vietnam. Jamás. Incluso cuando Vietnam era una potencia socialista, cuando derrotan a los gringos, nunca logran hacer un acercamiento con el gobierno chino. ¿Por qué? Porque el gobierno vietnamita era de la línea soviética, con Ho Chi Minh, y el gobierno chino, pues, maoísta. Entonces, hay un rompimiento entre el maoísmo y el estalinismo, y por ende, con sus aliados más cercanos, que son los vietnamitas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En el norte estaba esta batalla entre Corea y China por ganar el territorio mongol que habían perdido los mongoles. Entonces, ¿qué va a pasar? Los chinos ya se van a quedar con Manchuria. Que Manchuria va a ser muy importante, ¿por qué? Porque va a ser como la... En los siglos venideros va a ser la frontera entre el imperio zarista ruso y el imperio chino. Ahí va a ser, digamos, como la... El máximo territorio del expansionismo ruso, después de que venden Alaska y del imperio chino hacia el norte. Entonces, va a ser una frontera que hasta la fecha es histórica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En 1387, los Ming invaden Manchuria. Y por primera vez van a sacar a los mongoles, después de 500 años los van a sacar de ahí. Los mongoles, por supuesto, ya son meramente un espejismo de lo que fueron, ya no tienen nada de poderío. Y van a pacificar a unos pueblos que se llaman los Tunguses. Los Tunguses son estos pueblos que viven, bueno, el nombre lo dice, en Tunguska, donde años después va a caer el meteorito, pues el famoso meteorito. O lo que haya sido, cometa o nave espacial. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay otro gran rival de China en aquella época, ¿no? Que tampoco los chinos lograron nunca conquistar por completo. Me refiero a Tíbet. Y Tíbet, van a entrar constantemente tropas chinas desde el siglo XIV para tratar de conquistar el territorio tibetano. Que en este momento, recordemos que hay dos líneas, bueno, hay muchas líneas de budismo, ¿no? Y en China, en este momento, el budismo tibetano, porque los mongoles habían sido adeptos al budismo tibetano, al igual que los tibetanos, valga la redundancia. Pero, en este momento, los chinos están más bien en otro tipo de budismo y ven justamente al budismo tibetano como una herejía. Pues lo tratan de extirpar de su territorio y de sus fronteras, ¿por qué? Porque es justamente el recuerdo mongol. El budismo tibetano al cual se acercaron los mongoles muy intensamente. Si lo ven como una especie de herejía, entonces tratan de exterminarlos, ¿no? Pero, ¿qué va a ocurrir? En medio de esta confrontación van a ver un viejo rival, los mongoles, que los tibetanos ya no es este poderío que era como un contrapeso en China, en la región. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a ser la última conquista mongola. Los mongoles van a conquistar Tíbet en 1600, más o menos, a través de un nombre que se llama Gushikan. Es el último gran conquistador, el último gran conquistador mongol. Gushikan. Gushikan, que va a fundar un canato que se llama Koshut. El canato Koshut es el último, digamos, potencia mongola en todo el mundo. A partir de ese momento, los mongoles van como en repliegue totalmente a su territorio original, ¿no? Entonces, en 1398, 1402, después de la muerte del primer emperador de los Ming, va a nombrar como heredero a su nieto, que se llama Yang Wen. Pero Yang Wen ocurre que es un niño, prácticamente. Exactamente. Entonces, en ese momento, a pesar de que hay policía secreta, la policía secreta no puede intervenir en conflictos familiares de la dinastía gobernante. ¿Y qué va a pasar? El tío va... Hay un tío que es hijo del primer emperador que va a decir, yo no voy a dejar que un niño domine, yo quiero tener todo el poder. Y justamente, este hombre que se llama Yonggu va a tratar de enfrentar a su tío Shudi. Sí, que este hombre, de hecho, el nombre se traduce como Paz Perpetua, pero por lo que vamos a ver ahorita, es uno de los hombres más sanguinarios en todo el periodo mongol, ¿no? ¿Qué va a pasar? En la ciudad de Nanking o Nanking, la ciudad va a ser totalmente destruida. O sea, hasta los cimientos van a incendiar el palacio y con el palacio van a quemar vivo al emperador, el recién elegido, que es prácticamente un niño, un muchacho. ¿Lo van a quemar vivo? Sí, a su esposa, a su madre y a todas las consortes. Entonces, en ese momento llega este tío que se va a convertir en el emperador Shudi de Ming y va a gobernar de 1402 a 1424. Entonces, él de hecho va a implementar, los Ming tenían esta implementación de la justicia o del asesinato llamada de los nueve grados. Por ejemplo, no nada más voy a matarte a ti, voy a matar a tu madre, a tu tío, a tu primo, y así sucesivamente hasta nueve grados. Y él dice, bueno, aplica. Hasta nueve. Y eso era en términos de evitar cualquier tipo de disputa. Justo, familiar, que algún familiar. Entonces, en el momento en que digan, apliquen los nueve grados, dice, no, esperen, que sean diez. Es de suyo, otro grado. Ese sobrino en quinto grado tiene cara de que le gustaría ser emperador. Entonces, los Ming, como vemos, por más de que sean muy modernos y que sea la época en que China se abra el mundo, una época... Porque realmente ya en el territorio chino, con los pueblos chinos, va a haber una estabilidad económica. Tampoco va a haber, como el primer emperador de la anistía Ming era campesino, la carga tributaria contra los campesinos ya no va a ser muy, digamos, para sangrarlos. Va a ser relativamente calma la carga de los impuestos, ¿no? Entonces, va a haber una relativa paz. Sin embargo, ya en cuanto a la aplicación de la justicia, va a haber una paranoia, ¿no? Entonces, va a ser extremadamente sangriento, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? En 1450, vuelve a haber como un nuevo intento de los mongoles por conquistar el territorio chino. Como que los residuos querían justamente conquistar el territorio chino. Entonces, van a capturar al emperador que gobernaba en aquel entonces, el sucesor del emperador que mató al niño, a su antecesor. Y el ejército mongol va a raptar al emperador, se lo va a llevar a Mongolia. Ok. Bueno, y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Se empiezan a organizar planes justamente para salvar al emperador que está en manos de los mongoles. Pero va a llegar el hermano del emperador que se llama Jingtai. Y va a decir, pues, realmente yo quiero... La neta es que salvar, hablemos de esa palabra. Como que... ¿Qué quiere decir? Sí, justo. Nos saldría bastante caro salvar al emperador, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, mejor yo gobierno y que el emperador muera como un héroe, ¿no? En cautiverio. Entonces, mientras su hermano está preso, él se va a convertir en el emperador Jingtai de Ming, que va a gobernar a partir de 1457. Van a poder rescatar, porque hasta los mongoles se van a sorprender y dicen, ¿por qué no vienen por él? ¡Ey! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! Y los mongoles fuera de la celda, ¡ay, güey! Pues, ¿cuándo llegan por este carnal? Que ya comiencen la batalla. ¿O el qué? ¿Lo desmembramos? Si es que hay justo como ya, tanto por parte de los Ming como de los mongoles, por más de que hayan realizado esta invasión, porque los mongoles llegan hasta Beijing y capturan Beijing y secuestran al emperador, como que ya hay un cansancio, ya hay un cansancio de... Estamos hablando de 1.015 años de guerras continuas en el territorio chino. Entonces ya están como hartos. Entonces logran rescatar al... Casi casi lo entregan los mongoles. ¿Y qué hace el hermano que se acaba de nombrar emperador? Pues lo ponen a resto domiciliario por el resto de su vida. Ahí está. Para cuidarlo, pues debió haber regresado tramadillo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, de 1470 a 1582, ya estamos en el siglo XV. O sea, estamos al borde de la modernidad, por llamarlo así. Por ejemplo, en esta época va a caer Constantinople, el Imperio Romano va a desaparecer totalmente, va a llegar el Imperio Turco Otomano, y en parte esto va a ser lo que va a provocar que los europeos ya no busquen llegar a China por vía terrestre. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano va a bloquear la ruta de la seda en su tramo occidental. Entonces ya los europeos van a tener que buscar otra manera de llegar a China. ¿Y cuál va a ser esta? Pues van a aventurarse al oeste. De que esta idea de que los europeos pensaban de que el mundo era plano y todo esto es falso. O sea, desde hace siglos se sabía que la Tierra Redonda y se habían organizado expediciones, por lo menos, por ejemplo, África para demostrar que esto no era cierto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber nuevamente otra rebelión en el territorio chino. En la zona de Hainan se van a revelar los pueblos Li. Los pueblos Li, volvemos a lo mismo, recuerden que los chinos están compuestos por muchas etnias. La mayor de todas son los Han. Nosotros son lo que consideraríamos chinos. Pero además de esto están, por ejemplo, los Li, y hace rato hablamos de los Miao. De los Miao. También están los mongoles, también están los uigures. En territorio chino hay muchas minorías, por llamarlo así. Y los Li son justamente uno de estos grupos, que son las de las lenguas Kradai. Las lenguas Kradai son las lenguas que hablan en Tailandia, las lenguas que hablan en Vietnam. Pero este pueblo, concretamente, están en territorio chino, ¿no? Entonces, comienza a haber como intentos de independencia en el territorio chino, pero ya a partir de sus costumbres o de su lengua o de su etnia, ¿no? Entonces, que algo muy importante que va a pasar en este momento, debido a que los chinos por primera vez notan que dentro de su territorio habitan muchas naciones, por llamarlo así, por primera vez, ya no nada más van a los emperadores a nombrar como hijos del cielo, o el mandato del cielo, sino también gobernantes universales. Gobernantes universales. ¿Por qué? Porque cuando llegan los europeos les dicen, bueno, además de Asia, África y Europa, hemos encontrado otro continente, entonces los chinos se van a quedar. Entonces, ¿no somos el reino del centro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno... ¿Quién eres tú, hombre raro, barbado y apestosón, para venir a decirme que no soy el imperio del centro? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Los chinos, por primera vez, el imperio chino, Ming, se va a considerar el imperio universal legítimo, sobre todo los otros imperios. Ok. Pero al mismo tiempo están pasando... ¿Y le avisa a los otros imperios o nada más dice... Sí. Somos el imperio universal. Y por lo menos los otomanos están de acuerdo. Ah, ok. En Rusia están de acuerdo. En este momento ya gobiernan estos... Están, por ejemplo, Alexander Nevsky está por allá, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras tanto, los chinos no toman en cuenta de que el mundo se está haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque los europeos ya están a la puerta... Ya están a punto de llegar a China, ¿no? Entonces, empiezan a notar que va a haber un asedio contra China, y van a tener que tomar medidas, digamos, estrictas. Y de hecho, el emperador Ming, después de un siglo de dominio Ming, va a recordar el periodo mongol. Entonces, además de emperador universal, él se va a considerar a sí mismo Khan. Ah, también. También gran Khan. Y los mongoles lo van a... Sí, lo van a reconocer. Los mongoles ya están disminuidos, metidos en su terruño. Ya no tienen, digamos, mucho poder, el mismo poder que antes, ¿no? El 1479 va a ser una época clave, por ejemplo. Estamos en el siglo XV. ¿Por qué? Porque ahí es cuando comienza, digamos, poco a poco el encierro de China. Y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero poco después del encierro de Japón. ¿Por qué China comienza a encerrarse? Bueno, porque las aguas de China están en los llamados Woku. ¿Quiénes son los Woku? Son los piratas japoneses. Ok. Los piratas japoneses empiezan a organizar como escaramuzas y ataques y saqueos en la costa china. Entonces, después de décadas, los chinos ya no están como acostumbrados a la batalla. Entonces, ven, los vamos a combatir. No, es mejor desalojar todas las aldeas de la costa y matarlos de hambre a los piratas japoneses. Entonces, poco a poco comienza como este aislamiento paulatino de China, ¿no? Sin embargo, ¿en qué va a pasar? China sigue en esta lógica como de que ellos son la gran potencia del mundo. Mientras vuelvo a lo mismo, el mundo se echa más pequeño. Ellos siguen enviando misiones tributarias a todo el mundo. Y sigue habiendo expediciones de China en África. Por ejemplo, está el caso de la jirafa, de la famosa jirafa que... Vamos a hablar de un personaje, el marinero chino más famoso de la historia. Pero hay un famoso viaje que realiza a la costa este de África, a la costa Swahili. Entonces, los africanos, a cambio de comerciar, le regalan a estos marineros chinos una jirafa. Y la jirafa acaba en la corte del emperador Ming. Y la identifican como un unicornio. ¡Qué chingón! Ese es como el unicornio mítico para los chinos, ¿no? Entonces, va a venir la gran venganza. ¿Por qué la gran venganza? Bueno. Porque se manejan en tales proporciones, mi querido amigo. En tales proporciones. Y ya no hay vengancitas, ya no hay malas miradas, ya no te barro. La gran venganza. Hay una loquera bien marcada en lo que viene siendo el imperio del centro, que en esos momentos está un poquito vulnerado y se considera el imperio universal. Bueno, sigue siendo. Es la mayor potencia económica del mundo china. Hasta el siglo XVI, cuando entran de lleno los españoles y los portugues a América, China no hay ningún poder que le pueda hacer frente, ¿no? De hecho, hay como tres puertos importantes para el comercio. Con el comercio a Japón, desde el puerto de Ningbo. Con el comercio a Filipinas, desde el puerto de Fushu. Y con el comercio a Indonesia, que incluye Java, Sumatra, Papua Nueva Guinea, en Guangzhou. Esos son como los tres puertos más grandes del mundo y los tres están en China. Pero bueno, alguien se da cuenta de que China podría ser un gran botín. Y están muy cerca. Me refiero concretamente a un nombre que estoy seguro que les va a sonar. Que está hasta en videojuegos. Se llama Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi Todotomi. Toyotomi. Toyotomi. ¿Pero él es un pirata japonés? No, él es el damio. Digamos, el gran shogun de Japón. Ah, ok, ok, ok. Entonces dice... ¿Y por qué nos tendría que sonar...? Porque hay hasta videojuegos de rol. Hideyoshi Toyotomi. Toyotomi, ok. Es como uno de los grandes héroes japoneses. ¿Por qué es un héroe en Japón? Porque él intentó conquistar China. O sea, por eso digo que viene la gran venganza de los japoneses. Ah. Él vive de 1537 a 1598. Y estamos en el siglo XVI. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ve que China ya no es la gran... O sea, es una gran potencia, pero como que sus costas están totalmente desprotegidas, ¿no? Estamos en el caso de Japón, esto se llama el periodo Senguku, que va a estar seguido por un periodo que estoy seguro que sí conocen, que se llama el periodo Tokugawa. Ajá. El periodo Tokugawa es cuando Japón se encierra por completo, ¿no? Bueno. Este señor feudal, estamos en la época totalmente feudal de Japón, dice que, bueno, pues podemos conquistar, pues vamos a conquistar China, ¿no? Entonces manda una expedición como de 50 mil hombres en dirección a Corea para atacar justamente el territorio chino y también a camino de este conquistar Corea también. Entonces es el gran primer intento de Japón para conquistar China y 400 años después va a pasar lo mismo con consecuencias, tú viste las fotos, ¿no? Claro. Trágicas, ¿no? ¿Qué van a hacer? El gobierno de Corea y el gobierno de Japón se van a unir y por primera vez en la historia las dos... Corea y Japón se van a unir en contra de China. En contra de los japoneses, en contra de los japoneses, perdón, me equivoqué, los Ming y Corea en contra de Japón. Ok. Y los van a empujar nuevamente a sus islas. Entonces va a ser un intento infructuoso, pero el problema es que Japón ya está ahí y va a disminuir el peligro japonés cuando venga el encierro. Pero 350 años después, cuando haya la apertura de Japón nuevamente, pues ¿qué va a ocurrir? Pues ya conocemos las consecuencias, ¿no? O sea, incluso el imperio japonés va a poder derrotar al imperio ruso con una industrialización de 50 años. Es de las cosas más impresionantes en la historia del mundo. Pero bueno, hasta este momento hemos llegado justo... estamos en el siglo XVI. En este momento ya hay virreinato en España, virreinato de Nueva Granada, virreinato del Perú, etcétera, del Mar del Plata. Ya el caso americano ya está totalmente... llegaron los portugueses, llegaron los españoles. Ya tienen por lo menos 50 años en territorio americano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema mundo capitalista se está configurando poco a poco, en su fase mercantilista. Los españoles ni los portugueses lo van a alcanzar. Los españoles van a estar totalmente sumidos en el mercantilismo, en esta construcción de una corona poderosa, y los portugueses en este esclavismo a niveles industriales casi casi. ¿Qué va a pasar? Poco a poco van a surgir nuevas potencias. Concretamente, ya en Europa, digamos, en la Europa protestante van a surgir dos. Una, Inglaterra, convertida en Imperio Británico en el siguiente siglo, y Holanda. Y eso van a ser los dos países que se van a acercar más a China en un primer momento, que van a competir directamente con las potencias católicas, que son los portugueses, y por supuesto la corona de España. Entonces, creo que aquí nos podemos quedar, porque estamos en una fase, digamos, en un punto clave y un punto de quiebre, no solo de la historia de China, sino de la historia de nivel mundial. Porque en este momento ya se conocen los cinco, bueno, todavía falta un continente por descubrirse, pero bueno, va a llegar, falta para hablar del Capitán Cook, y no lo vamos a ver aquí. Pero en este momento, digamos que ya el mundo está totalmente conectado, y hay tráfico entre el Atlántico, entre el Pacífico, en el Índico, y directamente Europa, y las potencias europeas no van a ser las superpotencias de un siglo más adelante, pero China ya no va a ser lo que era. Tristemente. Y van a tener que tomar una decisión muy importante los chinos sobre su futuro y el futuro del mundo, a fin de cuentas. Sí, una vez más. Vámonos con música, si te parece. Vamos. Descansamos un segundo, tómense un cafecito, sírvanse un vaso de agua, regresamos. Esto es No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a toda la gente que está por ahí, que se está comunicando. Le agradecemos muchísimo a Lale Guarrero que se haya comunicado y que nos avise que hoy, hoy, en la hora dada a las seis de la tarde, en este jueves, en su No FM, se reciben a talentosísimas mujeres. Las señoritas de... ¡Ay! Aquí lo tenía, espérenme. Vintage Dolls estarán con la hora dada de las seis a las ocho de la noche. Entonces, por favor, estén muy presentes. Va a estar Poca Madre. Recuerden que hoy hay Jueves Bebes con Caníbal a las cinco, a las seis la hora dada, a las ocho las postales de Erika Arroyo, a las nueve, el reflector de Michel, a las diez Plano FM con Israel, la maestra Andrea López y la maestra Melisa, la reina de la radio, y a las once, Snob con Raúl Bravo y Juan Pablo García Moreno. Listo, señoras y señores. Por acá también tenemos a nuestro queridísimo Nowhere Man, que dice, ¡Suban los programas a YouTube! ¡Ya! Un llamado de atención, otro más, nada, otro más. Y Viviano Landis responde, Buen día Gorilas, Exo anda muy cansado, tengan paciencia para los podcasts. Hola a todos. Ahí está, un llamado a la concordia, un llamado a la paciencia y a la buena onda. ¿Cómo ves? A la unidad. A la unidad, a la tranquilidad, al gusto por esperar, y esperar, y esperar, y esperar más, y esperar un poco más, y después un poco más. Ahí está. ¿En dónde nos quedamos, mi querido Nader? Íbamos entrando al siglo dieciséis, diecisiete. Antes que nada, antes que nada, Benjamín. Te quiero hablar de algo importante. Dime. ¿Conoces los beneficios de la uña de gato? No los conozco, pero tengo la impresión y la sospecha de que nos los comentarás en estos momentos. No. ¿No? No. Solo quería ver si los conocí. No, no los conozco, tristemente. Bueno, vamos a hablar de... Vamos al otro lado del mundo, vamos a Europa. ¿Qué está pasando en Europa mientras tanto con respecto a China? Obviamente en la época de los Yuan, de la dinastía mongola que gobernó, la ruta de la seda seguía. De hecho, gracias al dominio de distintas dinastías, que primero comenzaron siendo hordas mongolas en todo el mundo conocido, ellos le daban justamente fluidez comercial a los intercambios comerciales a través de la ruta de la seda. Bueno, más bien de productos chinos, porque el oeste occidente no tenía mucho que aportar en ese momento a China, ¿no? Entonces, justo cuando ascienden los Ming al poder, en 1371, el emperador manda, el primer emperador Ming, manda un hombre llamado Nien Kulun. Nien Kulun, que se traduce más bien como Nicolás, que era el obispo de Pekín. Lo manda a Fulin, Fulin era el nombre con que conocían a Constantinopla los chinos. Entonces, lo manda para anunciar que hay una nueva dinastía en China y que ya no gobiernan los mongoles en China. Ok. Ok, bueno. Lo recibe justo Juan V, paleólogo, que es el emperador de la dinastía paleóloga, la que domina el imperio bizantino o el imperio romano, como lo quieran llamar. Entonces, 120 años después, va a llegar un hombre que se llama, bueno, no va a llegar, gobierna Portugal. Se llama Manuel I de Portugal. Ajá. Bueno, él va a decir, él va a mandar una expedición justamente a China. Los tratan muy bien en un principio, pero de pronto el gobierno, se empieza a correr la leyenda negra de que los portugueses vienen por niños y se los van a comer vivos. Oh my God. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Las autoridades de la costa china apresan a todos los portugueses y los entamban a todos. Y mueren la mayoría en prisión. Luego, estamos hablando de que en este momento ya Portugal ya tiene, ya tiene, ya hubo, ya ocurrió el tratado de Tordesillas. La división en que el papa con una, agarra un mapa y así, y hace una línea en medio del continente americano. Dice, esto es para Portugal y esto es para España, ¿no? Entonces, a partir de 1549, los portugueses constantemente empiezan a mandar misiones diplomáticas a China hasta que va a llegar el punto de que los chinos van a decir, bueno, tal vez no sean tan malos, ¿no? Vamos a... Error. Error, sí. Error, siempre. El problema de esa conclusión siempre trae viruela y esclavitud. Esclavitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a llegar, los portugueses, a una isla que se llama Changchuan. Pero era el nombre con que los chinos conocían, que ni siquiera era una isla así enorme, era como un reducto colonial. El verdadero nombre de Changchuan era Sao Joao. ¿Suao? Sao? San Joao. San Joao. Pero los chinos no podían pronunciar San Joao, entonces decían Changchuan. Ajá. Y ahí va a ser el primer como reducto comercial europeo en suelo chino. Ok. Ok, bueno. Con permiso de los chinos. Con permiso de los chinos. Triste permiso. El triste permiso. Pero curiosamente... En cambio, los japoneses, fronteras cerradas, decapitaciones y crucificaciones. Crucificados de cabeza. Por cualquier cosa. Pero bueno, también nos dieron... Caras pálidas asesinos. El primer santo mexicano murió en condiciones terribles en Nagasaki. Por ejemplo. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ni tampoco otra historia. Vamos a hablar de ello más adelante. En 1557, justamente los portugueses se entrevistan con el emperador de China. Y les piden que les permitan crear una colonia ya más grande en suelo chino. ¿Cómo se llama esta colonia? Y lamentablemente, como tú lo dices, el imperio chino Ming va a decir que sí. ¿Cómo se llama esta colonia? Estoy seguro que lo saben. Un lugar de... Hong Kong. No, ese es británico. Macao. Macao. Que hasta 1900... El peligrosísimo Macao. Cuna de las... De las triadas chinas. De las triadas chinas. Que creo que hasta 1980 y tantos. Creo que los 90's deja de ser una colonia portuguesa. Le entregan. Justo poco tiempo antes de que los británicos hagan lo mismo con... Con Hong Kong. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Cuando llegan los portugueses, una nueva potencia europea va a decir... Bueno, también nosotros queremos un poquito de China, ¿no? Un pedacito. Un pedacito de China. Entonces, entre... No vamos a hacer ningún desmadre. Lo prometemos. Sí. Entonces, entre 1622 y 1624 va a llegar la compañía holandesa de las Indias Orientales. ¿Y qué va a pasar? China se va a enfrentar con apoyo logístico portugués a los holandeses. ¿Y qué va a ocurrir? Los van a derrotar a los holandeses. Es una gran victoria. Es la primera victoria china sobre una potencia occidental. Porque los holandeses querían entrar de lleno a China, ¿no? Y de hecho lo van a lograr en Japón. Junto con los británicos y luego con los gringos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué va a ocurrir? Como que con el paso del siglo... Estamos en el siglo XVII ya. Con el paso del siglo XVII, el gobierno Ming va a empezar a aligerar, digamos, su defensa con los holandeses y van a mejorar sus relaciones y van a permitir que los holandeses conversen con China. Pero solamente va a haber intercambio comercial una vez al año. Solo una vez al año. Pero eso va a ser suficiente para que los holandeses puedan llevar. Y también los portugueses a Europa, 6 millones de artículos de porcelana en una década. ¿6 millones? 6 millones de artículos de porcelana china a Europa. O sea, imagínense las proporciones del intercambio. Y justo en esta época, ¿cuál es la moneda con que se comercia en China? Con plata mexicana. Esa es la moneda más importante que invaden, ya lo mencioné hace rato, invaden todo el suelo chino con plata mexicana, ¿no? Entonces la plata china se desploma el precio de la plata china. ¿Qué va a pasar? Portugal se va a convertir en intermediario entre China y Japón porque debido a la tensión que hay en ese momento, no van a poder comerciar Pekín con en ese momento Kioto. No van a poder hacerlo. Entonces, también para que se den una idea del tráfico comercial entre Japón y la costa americana, en ese momento el virreinato de Nueva España, en México, cada año de Acapulco a China salen 345 toneladas de plata mexicana a China. ¿Cuántas? A Asia. 345 mil toneladas. Perdón, 45 mil kilos. 345 toneladas de plata. Que aún así es muchísimo. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, es un tráiler de plata. No. ¿Qué puede ser de 345 toneladas? ¿Un barco? ¿Un barco? ¿Un ferrocarril? Un ferrocarril hecho de plata al año a China, ¿no? Guau, qué bonito. Qué bonita imagen. Por cierto. El sagrado ferrocarril de plata. Entonces, bueno, no nada más llega la plata. Por ejemplo, llega algo fundamental a China. Llega el maíz a China. Llega el cacahuate a China. De parte, desde México, por cierto. De nada, amigos. De nada. De Perú llega la papa dulce. Y la papa tradicional. El camote y la papa. Bueno, entonces, ¿qué estamos? La dieta china se va a modificar. ¿Por qué? Porque el maíz va a servir al igual que el mismo arroz para la dieta de los campesinos chinos. Y, por ejemplo, el cacahuate. La dieta contemporánea china no podría entenderse sin el cacahuate. Esta salsa de cacahuate como agridulce justamente procede de México, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar al mismo tiempo en México? ¿De dónde viene la leyenda de la China poblana? Ya la hablamos aquí. Porque el tráfico de mercancías era Manila, Acapulco, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, La Habana, Madrid. Bueno, España. Entonces, en el tránsito, todos los productos de contrabando. Porque la colonia en México no podía comerciar directamente con China. Lo tenían prohibido por el monopolio comercial. Entonces, ¿qué hacía? Pues todo era de contrabando, ¿no? Entonces, conforme van pasando las caravanas que bajan toda la carga en suelo acapulqueño, ahí se van quedando productos en el camino. Entonces, los tejidos, tanto chinos como hindúes, como del sueste asiático, se van a quedar en Puebla, por ejemplo. Y ahí va a surgir el mito de la China poblana. Justamente a través de los... Y la misma talavera. La talavera también se ve influenciada por la misma cerámica y porcelana china, ¿no? Entonces, bueno. Al mismo tiempo, llegan los primeros inmigrantes chinos a México. Bueno, a Nueva España. Que van a engrosar parte de las castas en la Ciudad de México. Ellos van a vivir, por lo general, entre la República... Va a ser una... Los españoles no van a saber qué hacer con ellos. Porque no son indios, ni mulatos, ni negros, ni criollos. Son algo totalmente distinto. Entonces, no saben cómo ubicarlos entre las castas. Entonces, la ventaja de los chinos va a ser que se van a poder mover tanto entre la población indígena en la República de Indios, como en las ciudades criollas y peninsulares. Entonces, obviamente, los chinos van a potenciar el comercio, ¿no? Pero bueno. Al mismo tiempo, en ese momento, Filipinas ya es totalmente española. De hecho, Filipinas es gobernada desde México. Desde Santo Domingo, la plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, ahí gobiernan Filipinas. Ok. Ahí a través... Desde la aduana, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al mismo tiempo, Manila se convierte en una gran ciudad muy cercana a China, donde llegan todos los comerciantes chinos al pariano, o sea, al mercado de Manila. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un hombre muy famoso en China, y también para los españoles, que va a querer atacar Manila y saquear Manila. Se llama Lima Hong. Lima Hong. Hong. Que es el pirata chino más famoso de la historia. Lima Hong. Lima Hong. Y en dos ocasiones va a intentar acabar justamente con Manila y saquear todo, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Los españoles, más que nada con militares de ascendencia noohispana, incluso mestizos, van a lograr acabar con este pirata y acabar con sus intentos por conquistar Manila. Y el gobierno chino le va a agradecer a la corona española que hayan derrotado a este pirata. Y de hecho, es curioso, las relaciones entre España y el gobierno Ming siempre fueron bastante buenas. No tuvieron como problemas, como fue con los portugueses o los holandeses, ¿no? De hecho, empiezan a surgir las primeras crónicas ya modernas de europeos en China, que dicen que China es el país así más, mejor gobernado de toda la tierra, que es el país más hermoso y que lo único que le falta a China es el catolicismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en el periodo de 1572 a 1620. Gobierna en el imperio Ming un hombre llamado Wanli, es el nombre del emperador. Pero ¿qué pasa? En este momento la ciudad perdida se va a volver celebre justamente por esto, porque los emperadores ya no van a salir de ahí. Se enclaustran totalmente la ciudad perdida. Ya no son los guerreros de antaño. Ellos gobiernan en la ciudad perdida, tienen su propio mundo ahí, y lo que pasa en el exterior ellos ni siquiera lo saben, ¿no? Al mismo tiempo, vuelve a ocurrir lo mismo que con los Han y con los Tang. ¿Quiénes van a gobernar ahora? Los eunucos. Los eunucos. Otra vez los eunucos retornan. Ya se había hablado sobre el peligro de los eunucos, querido amigo. Nunca confían en un eunuco. Y la banda no entiende. O sea, si escuchen algo de Farinelli, o sea, rompanlo, huyan, tápense los oídos, corran. Nunca confían en un eunuco, ni en los ancianos chinos. Ni en los ancianos chinos. Porque son máquinas de matar. Entonces, los eunucos ya construyeron su estado paralelo. Y ellos realmente son quienes gobiernan. Pero en este momento los eunucos no nada más son administradores. Ya hay militares eunucos. Lo vamos a hablar en unos momentos. El mayor marinero y explorador chino es un eunuco musulmán. El mayor... Explorador chino. Explorador chino es un eunuco... Musulmán. Musulmán. Justo. O sea, para ser parte del estado eunuco tenías que ser eunuco. Sí, por supuesto. ¿Y cómo aseguraban la existencia y la preservación de este estado eunuco? Hacían la inspección y de hecho muchos los guardaban. No, no, no. ¿Pero cómo? ¿Había herederos, por ejemplo? Sí, pero se heredaba a otros eunucos del mismo clan. Ah, ya, ok. Y recuerden también que muchos eunucos no eran eunucos. Solo escondían sus partes íntimas. El famoso TOC de la comunidad... ¿Cómo? ¿TOC? TOC. Es cuando... Ya sé qué es. Sí, ya sabes. Ok. No vamos a entrar en descripciones dolorosas entonces. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? La guerra va a ser justamente entre China, Portugal y España. Van a ser como un bando, por decirlo así, contra Holanda e Inglaterra. Porque los holandeses y los ingleses, ¿cómo van a atacar a China? De la misma manera que atacaban a los españoles en solo americano o en el Caribe. ¿Cómo? A través de la piratería. Ahí está. Los corsarios. Ellos tienen a sus propios corsarios y son mercenarios. Y lo que van a tratar de hacer es justamente apropiarse del territorio chino. Luego lo van a hacer como lo van a lograr dos siglos después. El imperio británico a través de las guerras del opio, ¿no? Los inventores del narcotráfico. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Obviamente, China se va a empezar a cerrar. Porque se ve amenazada por todos lados. Y porque va a haber embargo. ¿Por qué? Bueno, no embargo como tal. Como están los corsarios en las aguas chinas británicos y holandeses. Cuando vienen los barcos con plata mexicana, los atacan. Claro. Se roban la plata y la plata ya no entra a China. Recordemos que el gran comercio marítimo y las grandes cantidades de capital moviéndose a través del mar, pues siempre han invitado a la piratería. Entonces, ¿qué va a pasar? China, el gobierno chino no va a tener dinero, no va a tener fondos el Estado. Y más porque el gobierno... El gobierno Ming dilapida todos los recursos en la corte. ¿Han visto la ciudad perdida? Creo que son 5 mil habitaciones. O sea, habitaciones entre comillas. Son casas adentro. O sea, es villas, jardines. Es una cosa impresionante. Creo que 10 mil personas solo para... De servidumbre. Es impresionante lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Y porque al mismo tiempo Japón llega el periodo Tokugawa. El periodo Tokugawa es en honor de un, digamos, shogun. Que él va a decidir, para que no nos pase lo mismo que China, nos vamos a cerrar completamente ante toda influencia extranjera. Ok. Entonces, Japón también era un productor de plata. La plata japonesa por esto ya no va a llegar a China. Entonces ya no hay plata en China porque justamente ya ni siquiera hay exploración de nuevos yacimientos. Es que ocurre China empieza... No tienen con qué pagar al Estado, a los funcionarios del Estado, a los campesinos, etc. Entonces va a empezar a haber mucho descontento. Y al mismo tiempo, en el siglo XVII, comienza una edad de hielo pequeña. Una mini edad de hielo. Ah, caray. Sí. ¿En el siglo qué? En el siglo XVII. Ok. O sea, hay un cambio climático en toda la zona de Siberia y en toda la zona de Manchuria que afecta a toda China. Entonces va a haber hambruna por todos lados. Y estamos hablando de que ya hay entre 150 y 200 millones de personas. Imagínate, 100 más. 150 millones de personas hambrientas. El mismo Estado no puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Un grupo que hasta la fecha no había intentado hacer ningún, digamos, una incursión en China, se va a dar cuenta de la debilidad del Estado chino. ¿Ok? Ellos no son mongoles, ni son túrquicos, ni son sino tibetanos. Ellos son... Aquí seguimos con los Ming. Sí, seguimos con los Ming. Los Ming siguen. Ajá. Estamos hablando de los Manchúes. Los Manchúes, por eso se le llama así a Manchuria, por el pueblo Manchu. Los pueblos Manchúes son pueblos de las lenguas yeniseicas. Yeniseicas por el río Yenisei, que está en Siberia. Ok. Actualmente en el territorio ruso. Ok, ok. Bueno, como ven que el Estado chino es débil y están justamente tratando de impedir que los europeos ataquen el suelo chino, van a aprovechar... Bueno, hay un vacío de poder, vamos a hacer exactamente lo mismo con los mongoles. Ok. Entonces el Estado Manchú, que está fuera de China, ya tiene... Es un Estado organizado, o sea, tampoco son gente a caballo como antes los mongoles, 500 años antes. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, es buen momento para invadir China. Este es un buen momento. ¿Te imaginas llegar hasta el grado cumbre de tu civilización, de tu pueblo, de tu banda, que tomes la decisión de invadir China? Sí, justo. ¿Qué hacemos hoy? Pues vamos a invadir China. ¿Y qué hacemos hoy? Ya hicimos un montón de cosas. No, pues ¿sabes qué nos hace falta? Invadir China. Invadir China. ¿Clases de acuarela? No. ¿Observación de aves? Somos buenísimos. No, no, no. Invadamos China. Invadamos China. Entonces, eso ocurre en 1610, rompen relaciones con los Ming, los Manchú, y se están preparando para la primera invasión, que la primera gran invasión de los Manchúes va a ser repelida por los Ming, ¿Cómo? Con armas de fuego. Pero ya no estos tubos incendiarios chinos ni con granadas. Ya van a utilizar mosquetes. Mosquetes. Mosquetes, cortesía de sus amigos holandeses y portugueses. Ok. Ok, bueno. Entonces, quien gobierna Manchú, bueno, al imperio Manchú, es el clan Aisin Gyoro, así se llaman. Aisin Gyoro. Aisin Gyoro. Aisin Gyoro. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el gobierno chino no tiene con qué pagarle a sus propias tropas, muchos desertores chinos Han van a desertar de los Ming a los Manchú. Se van a empezar a vincular a estos extranjeros. ¿Y qué va a pasar? Los Manchúes, para legitimar el poder que se avecina en territorio chino, van a cazar a mujeres Manchúes con generales Ming, Han, chinos Han. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya van a tener como legitimidad para conquistar al imperio chino. Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre? En el sur, esta miniedad de hielo va a provocar hambruna. Entonces, va a haber un nuevo levantamiento campesino. Entonces, en el sur tienes a los Manchúes invadiendo. En las costas, el asedio europeo. Y al sur, a los campesinos levantándose. Pues, el estado chino Ming no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los Manchúes entran de lleno a China, desde el noreste. Casi, casi desde la costa del Pacífico, en la zona de Corea, la zona de Manchuria, la zona de Rusia, van a bajar todos los Manchúes. Y van a intentar conquistar China. Pero como el ejército no puede, y los generales del ejército chino ya están con los Manchúes, ¿qué va a pasar? Se va a disolver el ejército. O sea, van a permitir que los Manchúes entren. Entonces, el 26 de mayo de 1644, previamente los campesinos ya habían tomado la ciudad de Pekín. ¿Ok? Ok, ok. O sea, el emperador tiene que refugiarse en la ciudad prohibida y un contingente militar la protege. Pero eso es lo único que queda del gobierno Ming, la ciudad perdida. Y en uno de los jardines de la ciudad perdida, que actualmente todavía existe este jardín, y existe un árbol donde el último emperador Ming, llamado Chongzhen, se va a colgar. Uf. Y en ese momento... ¿Y ese árbol sigue ahí? Sí, el árbol sigue ahí. Hay una placa. Oh, my God. Aquí se colgó el último emperador de la dinastía Ming en la década de 1640. Este árbol dio frutos por última vez en la década de... 1640. No puede ser. Entonces, ¿qué va a...? Hay un hombre que se llama Dorgón. ¿Cómo se llamó? Dorgón. Dorgón. Previamente, los manchúes ya habían oficializado la dinastía... Bueno, la dinastía que se avecina. Ajá. Ya había, digamos, dos emperadores manchúes no oficiales, gobernando, digamos, China desde fuera. Ajá. Pero este hombre de Dorgón se va a acercar a Beijing, que está tomado por campesinos, los va a vencer a todos, y va a declarar al clan Aixin-Gyoro como los nuevos gobernantes de la dinastía... Perdón, del imperio chino. Pero este imperio chino no se va a conocer como Manchú. Se va a conocer como la dinastía Qing. La dinastía Qing. O sea, ¿aquí ya los Ming están de salida? Ya. Ah, ok. Entonces, estamos hablando... A pesar de que los manchúes van a gobernar, ellos van a ser, creo que, el 5% de la población en toda China. Ajá. Y con el paso de los siglos, como va a haber asimilación a la cultura china, van a quedar solo un 1%. Ajá. Entonces, los manchúes realmente van a ser una minoría que gobierna un 99% de... En su mayoría, chinos Han. Ajá. Ok, entonces siempre van a estar como en decadencia. Nunca van a ser... Totalmente aceptados por su pueblo. Bueno. ¿Qué va a pasar? Hay una dinastía... Digamos, los sobrevivientes de la dinastía Ming van a huir. Ajá. Y van a imponer la tradición que en el siglo XX se va, digamos, a volver a desarrollar. ¿A dónde van a huir la dinastía Ming? Los pocos que quedan... Es como... Hablar de dinastía es una cosa ya exagerada. Realmente son 5 pelagatos Ming que viven en una isla. ¿Cómo se llama esta isla? Taiwán. Taiwán. Que a la postra, en el siglo XX, va a ser lo mismo el gobierno republicano chino de Chiang Kai-shek y de Sun Yat-sen cuando huyan a la isla, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía falta para eso. Entonces, en este momento es cuando se termina la última dinastía que gobierna China de origen chino. Los chinos Han. En este momento van a gobernar los manchúes y los manchúes al mismo tiempo con la dinastía Qing va a ser la última dinastía de China. La última dinastía la que dará producto a esta hermosísima y tristísima película llamada El Último Emperador. ¿Por qué dice así? ¿Por la canción? No, por el grillo. Ay. ¿Qué fue de él? No, pues sí sabemos qué fue de él. En la imaginación y el corazón del Último Emperador. ¡Qué locura! ¿Por qué? ¿Cómo se llama el Último? Puyi. ¿Puyi? Puyi. Ahí está. Bueno, faltan 250 años. Entonces nos quedamos con la dinastía Manchú o la dinastía Qing, como le quieran llamar, que va a gobernar China desde 1644, o sea, desde 1650 hasta el siglo XX. Entonces ese es el fin de la dinastía Ming, de la última dinastía gobernada por chinos Han. Ahí está. En adelante. Aunque, bueno, a ver. Una buena carrera de chinos Han, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, son muchos, muchos siglos de muchos personajes muy locotrones y grandes momentos históricos de la humanidad y el mundo. Solo hubo, solo hubieron dos dinastías que gobernaron China, no chinas. Los Yuan, o sea, los mongoles, y los Manchú. Y eso que hubieron, existieron matrimonios entre chinos Han invasores, etc. Entonces, bueno, hemos terminado de hablar de la dinastía Ming, pero creo que es pertinente hablar de qué ocurría en cuanto a la cultura en el territorio chino. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ya habíamos hablado la semana pasada de que surgieron, por ejemplo, la gastronomía china surge en los primeros libros de cocina. En este momento, por ejemplo, ya surgen, ya hay periódicos, ya hay diarios. En China, en 1582, tenemos el diario de Pekín. Y el diario de Pekín te podía suscribir y recibirlo cada mañana en la puerta de tu hogar. Surgen los primeros manuales de ética de negocios. Ética de negocios. La pintura como tal ya es un mercado de arte, hay subastas, hay representantes artísticos. Más que nada de pintura y de artesanías chinas, por ejemplo, jarrones, etc. Lleve su jarrón, lleve su acuarela, lleve su caligrafía, lleve su danza particular, su instrumento locotrón. Hay casas de instrumentos, por ejemplo, que fabrican instrumentos. ¿Unos de estos son tuyos? No. Ah, mira. Si están ahí. No sé qué pasó. Pues hay que fumarlos. No, hombre, qué maravilla, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es bonito eso? La vida te da regalos. Encontrarte cigarros o un billete de 20 pesos en los pantalones. No, eso es hermosísimo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, a la par del arte surgen las primeras falsificaciones. Ajá. Pero con las falsificaciones surge el primer manual para detectar falsificaciones. Ajá. Entonces surge una publicación, es un tratado de cómo detectar falsificaciones en jarrones. Se publica en 1635 en China. Ajá. Entonces empiezan a surgir. Recordemos que China es la primera, digamos, civilización moderna. Mientras que Europa estaba en pañales, China ya tenía manoles de cocina o manoles de viaje, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese momento, por este sentido de volver a darle una cultura China-han a la nación, baja el apoyo al budismo después de mil años. Ajá. Y qué ocurre, va a entrar el taoísmo nuevamente, ¿no? El taoísmo se va a colocar nuevamente como la religión-filosofía preponderante china. Los Ming, como lo mencionamos hace rato, van a prohibir el catolicismo en un primer momento. Pero posteriormente, cuando se van a encontrar la llamada estela nestoriana en la ciudad de Xi'an, que es la estela nestoriana, es más o menos del siglo V. Entonces, lo del gobierno chino va a entrar en razón y va a decir, ah, los cristianos al parecer son una de las religiones ancestrales de China. Ajá. Esta estela nestoriana está en siriaco, es una forma de arameo, y a partir de ese momento van a volver a aceptar el cristianismo en suelo chino. Ajá. Y, por ejemplo, en Macao, la colonia, la colonia, la colonia esta portuguesa en el, en la, en la costa sur de China, se va a fundar, por ejemplo, el Colegio de San Pablo en Macao. El Colegio de San Pablo en Macao. Ajá, justo, pero no va a ser, va a ser muy, bueno, sí va a ser muy parecido, por ejemplo, al Colegio de San Pablo, el Hospital de San Pablo, que está en el centro de la Ciudad de México. Va a ser lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Por primera vez en la historia se van a empezar a ordenar sacerdotes católicos chinos. Ajá. Que van a acabar en el, en los seminarios, por ejemplo, en Roma. Ajá. Entonces, esto ya es importante para la historia de la iglesia católica en suelo chino, ¿no? Entonces, en 1642, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Ahora, ya, ya mencionamos que la iglesia nestoriana, tanto por la, la persecución del gobierno chino como por la competencia ya católica, va a desaparecer por completo. Exacto. Pero también otra antigua comunidad que existía en suelo chino, va a desaparecer, los judíos de Kaifeng, que ya hemos hablado de ellos. Claro. Kaifeng era la antigua capital de la dinastía, de la dinastía Song, que el problema de Kaifeng es que siempre era arrasada por inundaciones. Ajá. Y tal cual, en una inundación en 1642, que va a acabar con media ciudad, toda la comunidad judía de Kaifeng va a morir, ahogada. ¿En serio? Sí. No, ¿toda? Toda. Virgen. O sea, estamos hablando de que tampoco nunca fueron así un grupo de sí de millones, ¿no? Ajá, claro. Pero era un grupo, digamos, no sé si es importante, pero sí representa una curiosidad. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Pues van a desaparecer. Y ya en los últimos años se han surgido uno que otro, pero son en su mayoría conversos, no es que desciendan de, pues, del judaísmo de hace 1500 años, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en cuestiones tecnológicas, China como que va a aligerar el ritmo, ya como que todo lo que pudieron dar, ya lo dieron, y al mismo tiempo esto va a ocurrir porque ya no hay un patrocinio del gobierno para las innovaciones tecnológicas ni para las artes, a excepción de lo militar, porque, por ejemplo, en ese momento los chinos van a inventar las balas expansivas. Oh my God. Y ya hablamos también que le van a... Son grandes maestros para matar cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Van a, por ejemplo, inventar, ya lo mencionamos, los proyectiles estos ya con alerones para darle mayor estabilidad al proyectil, van a inventar las minas terrestres, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir también, por ejemplo? Van a llegar misioneros ya católicos porque hasta eso el gobierno chino permitió que hubiera evangelización en suelo chino por parte de europeos, ¿no? Muy breve y tampoco va a pegar. De hecho, la mayoría de los evangelizadores, de los frailes, va a acabar convirtiéndose al, digamos, al Tao, por ejemplo. Surge un personaje que se llama Mateo Ricci. Mateo Ricci. Él va a vivir de 1552 a 1610. De hecho, él es misionero, él es jesuita desde la Compañía de Jesús y va a llegar a suelo chino a mediados del siglo XVI. Y de hecho, su tránsito fue desde Roma, bueno, desde la península itálica, llegó a la India, a Goa. Que actualmente, si han visto imágenes de Goa, es un paraíso hippie horroroso, inmundo, así, lleno de hippies occidentales, totalmente adeptos a la drogadicción y otro tipo de perdiciones, ¿no? A la mota. A la mota y al ácido. No, de hecho, Goa se transforma en un epicentro hippie a finales de los 60s. Está, bueno, está en las costas chinas. De ahí parte a Macao, que es la colonia portuguesa. Y de Macao se adentra en una zona que se llama Shao King, y ahí es donde va a estudiar chino durante 15 años. Ya era sacerdote. Se ordena en Macao y en este lugar va a aprender porque él quiere hacer, digamos, la evangelización en la lengua china. Entonces, después de esto, y este hombre además, a diferencia de otros frailes, vestía como chino. Es como que él intentó esta técnica de mercadotecnia asimilándose a lo chino para tratar de difundir el cristianismo, pero nunca lo va a lograr. Este fue uno de los hombres que decía que China era el mejor país del mundo, que es lo único que le falta ver el cristianismo en su faceta católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, es con los Ming cuando se edifican las dos últimas capitales chinas, que son Nanking y Pekín. Cuando, por ejemplo, les dije que vieran estas imágenes de Nanking, cuidado porque pueden ver horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando construyeron las murallas, de hecho, eran tan sistemáticos los chinos. Recuerden que es un estado hiper burocratizado y donde la administración lo toca todo. Todos los ladrillos con que construyeron las murallas de Nanking, todos están firmados. Cada ladrillo trae quién hizo este ladrillo, quién fue el supervisor y en qué lugar se hizo. ¿No? ¿En serio? Sí. Entonces, si un ladrillo quedaba mal, ya sabían a quién reprender. Ah, ok. Ok. Entonces, todos los ladrillos de Nanking, que tienen 700 años, están firmados. Wow. Estamos hablando de millones de ladrillos. Millones y millones, millares de ladrillos. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo que ocurre, por supuesto, la sofisticación china continúa, van a surgir profesiones como diseñadores de moda. Diseñadores de moda. Diseñadores de interiores. ¡Qué maravilla! Traficantes de piedras. ¿Traficantes de piedras? No de piedra para fumar. ¿Piedras preciosas o piedras tal cual? No, piedras. ¿Quieres una piedra? ¿Quieres una piedra? Sí. ¿Cuánta piedra quieres? No, se fuma, no, 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 es una piedra. La puedes aventar, la puedes sentir en la mano, le puedes pegar a alguien con ella, puedes comprarme otra piedra y tener dos piedras, o puedes comprarme tres y ya puedes poner una sobre otra y sobre otra. ¿Qué más puedes hacer? La puedes usar para tu... Pisa papeles. Para pisa papeles. Puedes, ¿qué más? Puedes detener la piedra con esta piedra que te voy a vender, pero no le digas a nadie porque es ilegal. ¿Qué ocurre? ¿Te acuerdas en los ochentas que se pusieron de moda las mascotas piedra? ¡No! ¿En serio? Busca pet rocks o stones, no sé cómo le decían. Vendían piedras en una caja. En serio, no es broma. En los ochentas estuvieron de moda. No puedes... Ah, es cierto, pet rock. Y eran piedras en una caja. Y los gringos compraban eso. Mascotas piedra. Una piedra cualquiera. ¡Qué locura! Ese es el capitalismo, muchachos. Ahí está, amigos. Bueno, en este caso, ¿por qué había tráfico de piedras? Pues era ilegal. Chécate cómo la venden. Your own very lovable pet stone. Una piedra. Una piedra. Y la venden en una cajita con hoyitos y con... Para que no se muera. Para que pueda respirar y con pajita para que pueda hacer sus necesidades y dormir con cierta dignidad. Hacer sus litos. Ahí está. Bueno, ¿por qué había tráfico de piedras? Porque para los mismos decoradores de interiores y creadores de jardines, jardineros, utilizaban las piedras para el paisajismo. Entonces, entre más bella fuese la piedra, más costosa salía. Traficantes de piedra. Sí. Si tenía musgo, era más cara. Ah. Si era de Mongolia, la piedra era más rara. De Vietnam, pues imagínate, carísima. No, y llegas, estás de Nueva España. Puta, no, mami. O sea... Esta piedra es el otro continente. Dieciocho personas murieron en la tripulación por traer esta piedra. Y esta piedra está cubierta en la sangre de dieciocho marineros. Es la... Digámoslo... Estos jardines chinos, que por cierto, aquí en la colonia Country Club en... En... Sobre Río Churubús, perdón. En Río Churubús, Cicazá de Tlalpan, ahí hubo un jardín... Un jardín japonés. Ajá. Y digamos, esto de los jardines japoneses es lo mismo que los jardines chinos, ¿no? Ajá. Con el puente, la pagoda, todo perfecto, un espacio para la reflexión, para la meditación, ¿no? Es lo que más atesoraban los chinos. Al mismo tiempo, un pequeño jacal, bueno, no un jacal, una pequeña casa de madera que le servía justamente para recibir a los amigos. Por si querías llevar alguna cortesana, pues la llevabas ahí. Ajá. Entonces, está este lujo desmedido, ¿no? Por eso se va a entender que el Estado chino, la aristocracia va a estar en quiebra, porque no va a tener de dónde ya exprimir a los campesinos, ya gastaron absolutamente todo, ¿no? Claro. Surge el turismo, las guías de turistas, porque cuando colonizan toda esta zona de los pueblos miau, que es todas las montañas estas de Hunan, nubladas, etcétera, pues obviamente alguien tiene que hacer tours turísticos. Surgen los tours turísticos. El turismo surge en China. Bueno, no, eso es debatible, porque, por ejemplo, también están las peregrinas, las peregrinaciones religiosas desde la antigüedad son una forma de turismo, turismo religioso, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de ese personaje que adelanté hace rato, un eunuco musulmán, llamado Shen He o Shang He. Este es el marinero más importante de la historia de China. Él va a navegar de 1371 a 1435. Pero, por ejemplo, ¿qué lugares visitó este hombre? En siete expediciones, pero no eran barcos como las tres carabelas, como la pinta, la niña y la Santa María. No, estamos hablando que eran 62 barcos, una flota de 62 barcos chinos en África, explorando y comerciando, con 27 mil hombres a bordo. Una pequeña nación. Sí. Bueno, visitaban Brunei. ¿Han visto al sultán de Brunei? Claro. Es la cosa más kitsch que hay. Es una cosa así bizarrísima. Brunei, Java, Tailandia, India, el cuerno de África, Arabia. ¿Y con qué regresaban? Bueno, rubíes, especias, piedras preciosas, marfil. Pero también regresaban con cebras, con avestruces, con jirafas, con rinocerontes, etcétera, ¿no? Para meterlos en las villas de los aristócratas chinos sin la ciudad perdida. Entonces, por ahí surge, ya no mencionamos, la famosa leyenda del unicornio chino que no tenía un unicornio, pero tenía un gran cuello, ¿no? Y al mismo tiempo... Aquí es cuando surge. Qué grande. Este es el cuento del unicornio chino, que no tenía unicornio, pero tenía un gran cuello. Era como este... Así puede empezar la siguiente película de Disney. Como Esquilax, que sale en Los Simpsons, que creo que era un conejo alado. Es el conejo alado sin alas. Es el mítico conejo alado sin alas. Bueno, y al mismo tiempo, ¿qué ocurre? En los últimos años ha sido un tema así extremadamente polémico, tanto en la historia como en la arqueología, ¿no? Porque, bueno, la conspiranoia siempre está ahí y ni siquiera es un tema conspiranoico. Creo que es un debate bastante pertinente en estos momentos, porque a fin de cuentas quienes colonizan el suelo americano por primera vez, los primeros seres humanos son asiáticos, provienen de Beringia y ya la hipótesis de la colonización sureña ya dejó de descartarse y es aprobada. ¿A qué me refiero con la colonización sureña? Que al mismo tiempo, por vía marítima, hubo colonización desde Indonesia, por ejemplo. O sea, hubo como dos vías desde el norte, desde Beringia por Siberia, Alaska y para abajo, y al mismo tiempo por el sur de Asia. Pero ocurrió algo importante hace poco. En Alaska, hace como 20 años, se descubrió, creo que va en una profundidad de 4 metros, bronces chinos de hace 3 mil años. ¿En dónde? En Alaska. En Alaska. Eso quiere decir que los chinos de la dinastía esta Shia, la mítica, o las dinastías que siguieron, comerciaban con los pueblos que estaban al norte de China, o sea, Tunguces, protomanchúes, protomongoles, y al mismo tiempo estos pueblos comerciaban con otros que eran, digamos, los... ¿cómo llamarlo? Estos esquimales, Inuit. Ellos comerciaban con los bronces y los bronces acabaron en Alaska. O sea, había comercio chino. Obviamente no se proponían comerciar con un otro continente, pero que llegaban productos chinos a Alaska, por ejemplo. Eso es algo extremadamente importante para la arqueología, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay otra hipótesis también de contactos chinos. Por ejemplo, ya la he mencionado aquí de las llamadas lenguas Nadené. Nadené. Las lenguas Nadené son las lenguas, por ejemplo, las yeniseicas son lenguas Nadené, pero hay otras lenguas Nadenés supuestamente en suelo americano. ¿Cuáles son? Las lenguas apaches, que incluye el navajo. Las lenguas... El navajo está emparentado con lenguas siberianas, que también las quieren meter en esta macrofamilia llamada altaica. La lengua altaica sería en esta lengua que habla... Que todos los... Tanto los turcos, los túrquicos, como los mongoles, como los... Estas lenguas Nadené, como los yeniseicos, todos proceden de una misma zona. Una, concretamente, se llama el Altai. Y que supuestamente hace 8 mil años, en el último periodo migratorio de Asia-América, llegaron pueblos hablando estas lenguas que aún sobreviven, por ejemplo, la lengua navajo. Que en México hay una población mínima de navajos, pero las hay. Los que no logró exterminar Porfirio Díaz en la guerra de los apaches, sobrevivieron. Entonces, esto es importante porque confirmaría que... Pues en primera hay lenguas en América. Una familia lingüística que se distribuyó desde Siberia, hasta el continente americano, hasta Oasis América, en una época relativamente temprana, y en el Neolítico. Bueno, en vías del Neolítico, eso es muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto, hay hipótesis aún más locochonas que yo ya no creo. Por ejemplo, en un primer momento, en los 50, 60, se decía que los Olmecas eran africanos. Por supuesto, no. O sea, esta era su forma de estilizar sus... Las creaciones que hacían las cabezas de piedra, por ejemplo. Y les daban unos labios gruesos, pero realmente eran indígenas. Que aparte son sexys. Son sexys, sí, sí, sí. Son sexys y... Poderosas. Poderosas. Una bemba bien... Una bemba. Una bemba... Lustrosa y bien expuesta. Nada más sexy para la cultura, no solamente Olmeca, sino humana. Y se la deformaba en la cabeza, por ejemplo. Ahí está. Estas cosas aquí se deformaban, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Surge en los 70 una nueva hipótesis. Ah, no. Porque no nada más tienen los labios africanos. También tienen los ojos rasgados, los Olmecas. Entonces, seguramente eran refugiados chinos. Refugiados chinos. Pero bueno, son hipótesis totalmente ya extremadamente locochonas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar algo importante? Surge en los últimos años esta hipótesis, que de hecho en la UNAM y en la ENA la han estudiado, de que probablemente en 1421 los chinos llegaron a suelo americano. Y esto hasta la fecha sigue siendo un debate. Y no importante porque quienes están a favor de esta hipótesis, en su mayoría no son historiadores ni académicos. Son como estos, como exploradores. Aventureros. Como aventureros, ¿no? Ajá. Entonces, no es tan inverosímil que haya ocurrido, pero es difícil. Porque recordemos, estamos hablando de juncos chinos. Los juncos chinos eran extremadamente poderosos para ir en la costa. Ajá. Y también, pero por ejemplo, estos viajes que hacía este Shenge, eran siempre por las costas. Ajá. Pero ya salir al Pacífico y recorrer miles. A mar abierto. A mar abierto y miles de kilómetros, y es otra cosa, no es lo mismo, ¿no? Pero de que puede haber pasado, puede haber pasado. No podemos descartarlo. Si ocurre tarde o temprano, se va a encontrar algún artilugio, algún artilugio chino, ¿no? Pero bueno, con esto cerramos, digamos, el periodo de los Ming. El periodo fantástico y maravilloso de los Ming. El mágico mundo de los Ming. Mira, qué importante darse cuenta que en realidad las grandes nociones caricaturescas que tenemos sobre China es hablar sobre solamente una dinastía y solamente un periodo de unos 200 años. Sí, justo. ¿No? La reconstrucción de la muralla china como la entendemos ahora, la llegada de la ciudad prohibida, todos estos referentes absolutos culturales, la porcelana, el arte, etcétera, son solamente de un pequeñísimo periodo dentro de una historia milenaria. Por acá tenemos preguntas, mi querido amigo, si te parece. Adelante. Ay, ¿dónde estaba? Espérame, dame un segundo. Aquí está. Dice Amanhoche Joche, Gorilas, mi sueño es que invasiones nos cuenten en qué momento de la historia china se ubica Mulán. Qué gran película. Mulán es del periodo... Y después dice, el otro día le pregunté a Exo Sapiens, pero me ignoró. Ay, una disculpa. Qué fuerte, güey. Creo que Mulán es del periodo Tang. Creo. Ajá. Pero ahorita se los confirmo. De hecho, además de la película de Disney, hay creo que dos o tres películas chinas sobre la misma historia de Fá Mulán. El periodo Tang, que es más o menos en qué... El periodo Tang es del siglo VI al VIII, más o menos. Pero ahorita les confirmo. Por acá también está nuestro queridísimo Gaur, que dice, ¡Mascotas, piedras! ¡Yeah! Y por acá dice Soch, hubo un boom de los jardines japoneses en México. Mi papá estaba obsesionado con tener uno en la casa. Recuerdo que hablaba muy serio con el jardinero sobre ello en la niñez. Ahí está. Pues es que hay una tradición de jardinería japonesa en México muy, muy importante, sobre todo el negocio de las flores en México. Un historista famosísimo, ¿cómo se llama? Pues el que trajo las jacarandas, ¿no? Las jacarandas. Pero ahí, justo, y a Porfirio Díaz, su jardinero era japonés. Ajá, sí, sí. Sí, 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 hay una escuela japonés. De hecho, uno de los mayores grupos... Napoleón tenía un jardinero de Manila, por ejemplo. Uno de sus últimos compañeros en el exilio. De Napoleón, un jardinero de Manila. Un jardinero de Manila. De hecho, los franceses tuvieron una gran colonia al sur de Asia. Lo que era Vietnam hasta que lo sacaron. Indochina. En 2015, dice por acá el doctor Luis G. Carrasco, en 2015 se encontró más similitud entre los linajes genéticos de tribus amazónicas y aborígenes australianos que entre los amazónicos y la DN mongoles chinos Han. Sí, es que también está la... Bueno, a ver, por ejemplo, ya se ha demostrado que lo... De hecho, creo que lo hemos hablado aquí. Por ejemplo, en el caso de la Isla de Pascua, o sea, realmente hubo... Probablemente hubo contactos polinesios con la zona ahí andinoamericana. O sea, llegaron y viceversa. De hecho, siempre está la hipótesis a través del pollo. A través del pollo y a través del camote. ¿Por qué el pollo? Porque al parecer había pollos en Polinesia, perdón, en Perú, antes de llegar a los españoles, vía Polinesia y viceversa. Una cosa así rarísima. Pero es que esto es en serio. O sea, realmente yo creo, soy de esa hipótesis, de que el hombre llegó a América mucho antes de lo que se cree. Probablemente hace 60 mil años. Y dos, además de la colonización vía Beríngia, hubo otras. Una es la del sudeste asiático y la otra del pacífico, vía Micronesia y todas esas islas, ¿no? Entonces, sí, no lo dudo. Ni un poquito. Ni un poquito, sí. Ahí está, señores. Incluso es probable que tarde o temprano se revele que, bueno, ya se sabe que llegaron los normandos, bueno, los vikingos, pero no estuvieron tanto tiempo. Que previamente, miles de años antes, haya habido también una migración vía el Atlántico, Groenlandia, Canadá. Entonces, tarde o temprano, en los próximos 100 años se va a revelar eso. Ahí está, señoras y señores. Ay, me duele la garganta. Ay, me picó la garganta. En fin, mis queridos amigos, más dudas, más comentarios. Estamos muy al pendiente de nuestras redes sociales. Por acá está Gaur, que dice, los Olmecas refugiados chinos es un gran misterio del tercer milenio y nadie hace nada. Sí, es un tema totalmente mausaniano. Ahí está, señoras y señores. Pongan atención con los Olmecas refugiados chinos. Están entre nosotros. Correcto. Listo, señoras y señores. Viven entre nosotros. Viven entre nosotros. Están comiendo nuestras cosechas. Están tomando a nuestros pequeños niños. A nuestras mujeres. A nuestras mujeres. A nuestros ancianos. Cuidado con los refugiados Olmecas chinos. Ya totalmente estén. Sí. Señores, señores, tenemos que tomarnos unos minutos porque hay que entre estrenar el capítulo 7 de este Territorio Navajo última temporada. Estamos en vivo y en directo aquí en su nuevo FM de confianza. Regresamos ya básicamente a conclusiones de este programa. Despedidas y el famosísimo Next On Invasiones. No se vaya a ningún lado. Mientras tanto, aquí está capítulo 27 del Territorio Navajo. Capítulo 7 de la última temporada. Esto es No FM. Todo menos miedo. No se vaya a decir el dinamismo juvenil. Dinamismo juvenil. La esperanza va a venir. Todos juntos a bailar por un México mejor. Ahí está, maestro. Qué gran rola. Dinamismo juvenil. Todos juntos a bailar por un México mejor. Voy en la República. Ahí sí. Ya saben, si quieren jingles, aquí estoy. Aquí está el maestro Nader. Listo. Listo para entregar las mejores posibilidades de lo que la lengua tiene para ofrecer. En efecto. Ahí está. Mi querido amigo, se nos acabó el programa del día de hoy. En efecto, Benjamín. ¿Cómo hemos llegado al final de este programa? ¿Qué pasó con los minks? Rápido. Pues los minks fueron una dinastía que gobernó después de la invasión mongola de la dinastía Yuan. Una nueva era dorada china, una repetición de lo que había sido la era de los Tang, de los Song, de los Han. Que, por cierto, Mulán sí vivió en el periodo Tang, en el siglo VI. Bueno, entre comillas vivió. Es una leyenda, nunca se ha confirmado. Pero el caso de los Ming van a ser la última dinastía china. Y nos acercamos a la época más terrible de China. O sea, realmente va a ser un caos lo que va a pasar en China. Van a poner a China de rodillas. Algo que ni siquiera los mongoles habían hecho. Porque creo que los mongoles hasta eso tenían conciencia de lo que era China. O sea, por más que fueran sanguinarios, no podían faltar el respeto a una de las civilizaciones como más ancestrales del mundo. Y potentes del mundo. Y potentes del mundo. Pero en este caso estamos hablando de nuevos ricos, de nuevos imperios. Que es el caso de los europeos. Primero los británicos y luego los demás. Los famosos ingleses. Y posteriormente los japoneses nos vamos a sumergir en el periodo más difícil de la historia de China. De los seis mil años, incluso más, que hemos hablado de China. Esto va a ser lo más difícil. Vamos a hablar de periodos como la rebelión de los puños armoniosos. La rebelión de los puños armoniosos. Qué bonito. Mejor conocido como la rebelión de los boxers. Las guerras del opio. Etcétera. Un periodo muy difícil para China. En el que incluso para estándares chinos las muertes van a ser impresionantes. El número de bajas. Y la humillación que va a vivir China. Que en este momento apenas se está revirtiendo por el poderío que tiene la República Popular de China. Sin embargo, el siglo XIX y el siglo XX van a ser terribles para lo que hoy es China. Ahí está, señoras y señores. Va a ser una locura. Y yo te propondría incluso, antes de comenzar con que ya se ve cercana a la Revolución China, que tengamos esta sesión ya muy prometida. Creo que es muy importante también. Del arte y la... El arte y sobre todo la religión y la filosofía. Estos tres grandes personajes que fundieron pensamientos y que modelaron muchas de las... Que después serían políticas de gobierno, básicamente. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿El siguiente quieren que sea de lo espiritual? No, no, no. Yo diría que llegáramos hasta el final de los imperios chinos, tal cual. Y antes de entrar a la China contemporánea. Y antes de entrar a la China de Mao, a la China de la Revolución, le diéramos una calada al Tao, le diéramos una calada a todos estos personajes importantísimos de luengos, bigotes blancos y chonguitos muy cotorros. Adelante. ¿Te parece? Venga. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Por acá les mandamos un saludo a AtlantidaM.b que dice Quien trajo las jacarandas a México fue el japonés Tatsugoro Matsumoto. Ahí está. Ah, y Matsumoto es una casa de floristas todavía. Sí, sí, sí. De hecho, el gran negocio de la floriría, por ejemplo, del Estado de México, está manejado por todavía casas japonesas. Casas japonesas. Es Heredizai, dice, ¿y el camote? ¿Qué pasa? ¿Y el camote? ¿Nos estás albureando, Sere? No, mencionamos el camote en algún momento. Sí, el camote, pues es una, le llaman también papa dulce. Y llegó a China en esa época. Ahí está. En el siglo XVII. Listo, siglo XVII de América para el mundo, camote para todos. Camote para todos desde América con mucho amor. Por acá, ¿qué más tenemos? Le mandamos un saludo al doctor Luis G. Carrasco y también a Gaur, que dice, Ni Mulán ni Mushu existieron. El profe Nade destruyendo infancias. Qué duro. Bueno, digo, si creen que un dragón bebé existió. Yo nunca he visto la de Disney. Me dicen que es buena, que no es tan mala. Yo la vi hace muchísimo tiempo. Tampoco podría presumir de otra cosa. Pero lo que quería Disney era ganarse al mercado asiático y lo lograron. Bueno, en este momento, en China continental, existe un Disneylandia en Shangai y otro en Hong Kong. Ahí está, señoras y señores. Para que lo tengan claro. Nos despedimos, mi querido Nader. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu querido y amable público. Tu público, amigo. Muchas gracias. Tu público. El de todos. El de todos. Públicos de todos. Nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Y por mi parte, solo me queda decir dos cosas. Va por Juana. Va por Emilia. Y sigan siendo inquietos. Sigan siendo bigotones. Sigan siendo bigotones. Sigan siendo bigotones.